Vamos a esperar dos minutos y este programa de fortalecimiento de capacidades que lleva por nombre Instrumentos de Gestión Subnacional y el cual será dirigido por la profesora doctora en Derecho, Pilar Moraga, quien está aquí conectada y la saludo y le presento a los integrantes de los CORE. Bueno, ya se conocían. Por favor, Pilar, cuando quieras. Gracias, Benjamín. Aquí estaba enviándote la PPT para ver si la puedes subir a cursos. Entiendo que hay personas que siempre les gusta, no sé, panotar encima y todo. Entonces, mientras comienzo, Benjamín les va a compartir eso. Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas a este último módulo de la capacitación. Hemos visto que ha resultado todo bien hasta ahora. Y a ver, vamos a poner en silencio estos aparatos. Y me alegro mucho por eso. Hoy día, ustedes vieron el programa, vamos a tratar lo que es instrumentos de gestión de cambio climático y de gestión ambiental, ¿ya? Porque hay un cruce ahí. Y mi objetivo para esta clase es que podamos realmente ponernos en el lugar de este desafío que es elaborar el plan de acción regional de cambio climático. Ese es mi objetivo personal. Si ustedes tienen otros, también son bienvenidos. Y la idea es que podamos ir conversando para poder responder a esa preocupación. Entonces, ¿por qué el plan de acción regional de cambio climático? Bueno, sabemos que tenemos un mandato de parte de la estrategia climática a largo plazo, precisamente, que esta estrategia va a salir a la luz prontamente, que ya están constituidos los COREC, y que la función de elaborar los planes es una cuestión esencial para poder definir lineamientos a nivel regional. Yo no sé si en la audiencia tenemos claridad sobre esta importancia, sobre esta tarea que se viene. A mí me gustaría preguntarles para saber, en el caso, por ejemplo, de Carola Iturriaga, ¿tú sientes que este es un desafío, el de elaborar los planes de acción regional de cambio climático? Hola, Pilar. Hola a todos. Sí, ciertamente es un desafío, y bueno, la región de Los Lagos es una de las cuatro regiones pilotos que partimos con este tremendo desafío. Así que, comparto lo que señalas. Muchas gracias. Iván Moya, de Patagonia, Sí, yo de verdad que no estoy tan al tanto de cómo es el proceso, y sí me gustaría, como si se puede, en pocos minutos, como refrescar un poco eso. Yo lo escuché, me parece, con la profesora de la clase pasada, pero aún así no es un tema tan fácil de digerir enseguida. Bien, bien. Es interesante poder escucharlo. Bueno, lógicamente, las cuatro regiones que ya hicieron un piloto en la elaboración de este plan, están mucho más avanzados, y entienden que esto es una prioridad hoy en día. Hay muchos, no hay muchos, pero hay varios gobernadores en este minuto que han declarado emergencia climática en sus respectivas regiones, y para mí la emergencia aparte, o sea, la tarea número uno es el plan de acción regional de cambio climático. Entonces, o sea, hay temas normativos, de política, también hay temas políticos propiamente tales. Y a ver, Pamela Araya, para ti, con esto, vamos a... Para ti, esto es una tarea que se viene, ¿estás al tanto? ¿O todavía tienes alguna...? ¿O te lo ves más bien lejano? Un poquito lejano, porque nosotros pertenecemos al CORE como Municipalidad de Talca, pero hemos hecho solamente reuniones previas, no estamos tan avanzados como los otros cuatro planes piloto. Ya, pero ¿lo ves como un desafío cercano, o sea, como algo que hay que hacer ahora ya? Sí, de todas maneras, es urgente. Ya, perfecto. Yanko, de Magallanes. Hola, buen día a todos, todas. Bueno, dos preguntas. Uno, responder un poco lo que nos señala. Nosotros tuvimos reuniones en el COREG el viernes pasado, y efectivamente recién estamos en la instancia de crear un equipo técnico para afinar los términos de referencia que yo he ido trabajando, y poder tener el plan. Ahora, respecto de la figura del gobernador, la declaratoria de emergencia climática, acá en la región, el gobernador también creó, digamos, un COREG alternativo, o una mesa de trabajo, justamente, para elaborar diversos instrumentos, y que eso quede reflejado en los planes estratégicos. Lo que te iba a consultar es la legalidad de ese acto. Porque, claro, efectivamente, políticamente, que el gobernador salga en todos los medios declarando Magallanes como emergencia climática, creando una mesa de trabajo, pero los COREG tienen un sustento jurídico que son los planes, y ahora también va a ser la ley. Entonces, esa figura, tengo la duda si es legal, o es solo para, digamos, para ser más mediáticos políticamente. Me gustaría si pudiéramos ir resolviendo esa inquietud, porque la gente del COREG no reconoce la figura del gobernador como, y esa mesa alternativa que tiene como parte del trabajo que se está haciendo en cambio climático. Ya. Eso, gracias. Gracias por el comentario, porque es interesante ir aclarando algunas cosas. Lo primero es que los COREG se crearon por una resolución. ¿Ya? Esa resolución, los COREG en las distintas regiones, esa resolución, por supuesto, que es legal su constitución, pero la dificultad que presenta cada región dictó una resolución, y eso significa que no necesariamente la conformación, las funciones de los COREG en las distintas regiones son iguales. Esa es la primera cosa. Entonces, hay un origen legal, que son las resoluciones que se dictaron para la dictación de los COREG. Ahora, ¿Quién preside el COREG hoy en día, según estas resoluciones, es el delegado presidencial? Sin embargo, el proyecto de ley marco de cambio climático establece, de acuerdo a lo que ha sido aprobado hasta ahora, que será el gobernador. No tengo la figura acá, pero se la voy a mostrar más tarde. Creo que lo hice anteriormente. En la estrategia climática a largo plazo, si ustedes la abren, hay una figura de la institucionalidad vigente en Chile respecto de la institucionalidad o la gobernanza del cambio climático. Y ahí, en la estrategia climática a largo plazo, elaborada por este gobierno, sometida a consulta pública y que va a ser presentada en la COP, aparece esta figura, en la cual, en la presidencia de los COREG, está el gobernador y el delegado presidencial. ¿Qué les quiero decir con esto? Si bien hay una figura hoy asentada a partir de las resoluciones, el cambio que viene es hacia la presidencia de parte de los gobernadores. Entonces, ese es el cambio que propone el proyecto de ley marco de cambio climático y lo que ya vislumbra la estrategia. Ahora, respecto, eso es como el tema de la conformación de los COREG. Y otra cosa es esta dictación de resoluciones o decretos de emergencia climática que habría que ir a cada resolución para ver qué es lo que significa, cuáles son las consecuencias, las medidas asociadas a esta declaración que es política. Ahí yo concuerdo, una declaración política, pero uno podría pensar en que esto está asociado a ciertas medidas o acciones. Ahora, ¿qué medidas o acciones yo he visto en concreto? No he visto mucho en concreto. Yo creo que es una manera de ahora empezar a trabajar, pero yo esperaría, yo lo que esperaría es que la acción número uno sea el plan de acción regional de cambio climático. Porque es la manera de ir alineando la política a nivel regional y coordinando con los demás instrumentos. Entonces, el objetivo de hoy es entender cómo se está definiendo, cómo se está definiendo estos planes regionales en este contexto. Porque las regiones hoy día, afortunadamente, se están situando en un contexto de la política climática, no es un elemento aparte. El acuerdo de París es muy claro en señalar que es muy importante involucrar y trabajar con los gobiernos locales y regionales. Y acá se está haciendo un esfuerzo de ir articulando y darle un lugar bien definido a lo que es la región. Esto es, acá hay una imagen de lo que es la estrategia climática a largo plazo. Esta estrategia, en esta lámina, ustedes ven distintos instrumentos. Aparece la ley marco de cambio climático en otro color, porque no se ha aprobado aún. Está ahora en Hacienda. Creo que hoy día era la votación. Y luego debe pasar a la Cámara. Luego tenemos la NDC, la estrategia climática a largo plazo, los planes sectoriales de mitigación y adaptación, y los planes regionales de adaptación, de mitigación, y los planes de acción comunal. Ahora, nosotros vimos esto bastante en lo que fueron los diálogos. Yo sé que varios de ustedes participaron en los diálogos, quizás otras personas no. Entonces, vamos a ir profundizando esto, que ya tratamos ahí para entender cómo se va relacionando todos estos instrumentos. Porque el plan de acción regional, esto es como una pirámide, es como una pirámide en que la estrategia va a estar en la cima. Ya va a fijar los lineamientos, orientaciones, objetivos, y metas, y los planes sectoriales, y los planes regionales y comunales, se van a tener que, van a tener que responder a lo que en esta estrategia se señala. No sé si me explico bien, pero es decir, el plan de acción regional no podría ir en contra de lo que establece la estrategia, o ser contradictoria con la estrategia. Ese es un punto importante para entender esta relación que tienen los distintos instrumentos. Esta imagen, nosotros ya la vimos en los diálogos precedentes. Esta imagen representa la relación de los distintos instrumentos, porque Chile tiene un compromiso internacional, que está definido en la NDC, que es su contribución nacional determinada. Les quisiera preguntar, ¿cuándo se presentó la última NDC? A ver, Víctor, Zuleta, de Atacama. ¿Saben cuándo se presentó la última NDC de Chile? ¿Y cuál es el compromiso? Creo que se presentó este año, el compromiso en la carbono neutralidad. Ya. ¿Y a quién se presenta la NDC? ¿Y a quién se presenta la NDC? ¿Saben, no? ¿Alejandra o Tarola? ¿A la convención, Marco? No, pero ¿en qué consiste el compromiso de Chile? Sí, el compromiso de Chile, y está establecido en la NDC. ¿Pilar Pérez? ¿Saben cuál es el compromiso de Chile? ¿Alguno neutralidad para el 2050? ¿Debiera de ser el compromiso de Chile? Gracias. A ver, Virginia Tolmo, ¿estás de acuerdo? Pobre, te pillamos. ¿Estás de acuerdo con esa con esa respuesta? Sí, hola, Pilar. No, lo que pasa es que estamos acá en una situación un poquito complicada en la oficina, pero sí, efectivamente es lo que indicaba Pilar. Pilar Pérez. Ok, muchas gracias. Estoy haciendo algunas, algunos test. Ya, tenemos la NDC con el compromiso de Chile que se presenta ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Luego tenemos la estrategia climática a largo plazo. Les recomiendo fuertemente leer esta estrategia. La podemos compartir si la necesitan, si no la han visto, pero es muy importante para entender cuál es la estructura y cómo se conciben estas obligaciones. Y luego están los planes sectoriales. ¿Alguien podría explicarme por qué están estos tres instrumentos y cómo se relacionan estos, por qué tenemos tres distintos y cuál es la función de cada uno? ¿Alguien podría entiende esta relación o este objetivo de cada instrumento? Después de los diálogos que tuvimos, después de las conversaciones, después de las clases pasadas. Porque esto es crucial. Esto es crucial para poder realmente comprender cuál es el objetivo de los planes de acción regional. Entender que el plan de acción regional está bajo todo esto y no es bajo en un sentido peyorativo, sino que está bajo porque se tiene que articular con los otros que son más mandatorios. Bueno, les voy a dar un ejemplo concreto que está acá. Y lo voy a hacer un ejemplo en mitigación, pero este mismo ejemplo yo lo podría hacer en adaptación. Llevo un ejercicio que podría hacer cada uno de ustedes. Tenemos una NDC con un compromiso, con varios compromisos de mitigación, pero voy a ir al más, no sé si el más importante, pero el más grueso y el que va a determinar acá un cambio importante. Un compromiso de la contribución nacional determinada es fijar un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero que no supere las 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente entre el 2020 y 2030. Por ende, todavía no se dice, no se habla de carbono en realidad en 2050 en la NDC. ¿Por qué? Porque la NDC está mirando al 2030, no está mirando al 2050. Ahora, para haber establecido este presupuesto en 2030 es porque ese cálculo mide el 2050, pero el compromiso es al 2030, no 2050. Y ese compromiso del 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente que es el presupuesto, es decir, aquello que podemos consumir. no podemos consumir más que ese presupuesto. Es el presupuesto de la casa, tenemos 1.100, nos arreglamos con eso. Ahora, ¿cómo se reparten estos 1.100? Si fuera un presupuesto para el hogar, los 1.100 se reparten en gas, en agua, en compras de supermercado, en colegios. Entonces, se reparten esos 1.100 del presupuesto. ¿Dónde se reparten estos 1.100? Se reparten en la estrategia climática de largo plazo. La NDC solo da el número grueso. Al 2030 tengo un presupuesto de carbono de 1.100. ¿Cómo me lo voy a gastar? ¿Cómo lo reparto? ¿A quién le doy 200, 300, 400, 100? ¿A quién? Eso se define en la estrategia climática de largo plazo. Y acá, en este cuadrito azul que ustedes ven en pantalla, se indica esta repartición. Si ustedes ven el total, son 1.100. Para minería, se da entre 2.97 y 3.63, transporte 2.57, 3.14, etc. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven por qué se tomaron estos sectores, vamos a ir atrás, porque estas son las emisiones de Chile, que también, este cuadrito también se encuentra en la estrategia climática a largo plazo. Ustedes ven la responsabilidad por sector, ¿ya? Acá está energía, agricultura, uso de suelos, residuos, etc. Energía, ustedes ven que está en rojito, aquí bien grande. También está bien grande lo que es agricultura. Y acá, energía tiene este presupuesto, agricultura tiene este otro presupuesto. Y eso, todo da 1.100. Ahora, además, la estrategia climática a largo plazo no solo dice cómo se va a repartir estos 1.100, sino que además establece objetivos y metas por sector. Entonces, en el caso de energía, yo tomé el ejemplo de energía que es responsable, tomé un ejemplo acá de la estrategia climática a largo plazo en que dice que el objetivo es alcanzar una matriz energética baja en carbono al 2050. Entonces, ahí aparece este objetivo que ustedes mencionaban, es decir, el gran objetivo de la estrategia climática a largo plazo en el 1 de energía es alcanzar esta matriz energética al 2050 baja en carbono. Y la meta número 1 es el retiro y o reconversión de la 50, 50% de las unidades generadoras de termoeléctricas a carbono al 2025 y el retiro total o reconversión al 2040. Eso aparece. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer el Ministerio de Energía para cumplir con esa meta? O antes de esa pregunta, ¿dónde el Ministerio de Energía tiene que establecer lo que va a hacer para conseguir esa meta? ¿Alguien me podría responder dónde energía va a decir ya? Yo para conseguir esa meta que establece la estrategia climática a largo plazo voy a hacer A, B, C. ¿Dónde se plasma ese compromiso de energía? ¿En el plan de acción regional? ¿En el plan sectorial de energía? ¿En el plan sectorial de mitigación exactamente de energía? Ahí se van a plasmar esas medidas concretas que van a servir para cumplir la meta de la estrategia climática a largo plazo. Y yo aquí puse una medida que la inventé yo que es la ley de cierre termoeléctrica. O sea, estas medidas te doy el tiro a la palabra, Lili. Estas medidas pueden ser medidas regulatorias. Ojalá que fueran medidas regulatorias y las medidas lo más duras posibles para alcanzar la meta en el plazo que se ha dado la estrategia. Lili, ¿tienes una duda o comentario? Sí, muchas gracias profesora. Tengo una duda porque durante las clases anteriores igual hemos hecho un recuento, una ilustración bastante rápida de cómo se construyen todos estos indicadores, pero yo tengo en mi mente o a lo mejor algo que se ha explicado y no logré captar un vacío en cómo de qué forma y a lo mejor quizás no es jurídica la respuesta pero nos puede quizás familiarizar con ella, de qué forma se hace el cálculo, cuál es la base para la bajada entre el compromiso del NDC y la estrategia a largo plazo porque se nos presentan estas cifras con esta repartición de cuota o de presupuesto para el carbono. tenemos el Ministerio de Minería por ejemplo con el máximo de la cuota para la repartición de todos los sectores de nuestro país y en qué factores eso está regulado, hay una regulación jurídica, está plasmado el instrumento por el cual se hace el método de cálculo? Esa es mi duda. Gracias Lili, voy a tomar la pregunta o comentario de Marioli. Adelante Marioli. Perdón, es que estoy en dos reuniones, estoy en un taller igual, disculpe. Pilar, una consulta en relación al presupuesto de carbono que se asignó a distintos sectores, aparece minería, transporte, energía, agricultura, vivienda, salud, obras públicas, pero no hay nada en el sector forestal. ¿Qué criterio se utilizó para poder estimar el presupuesto de carbono o distribuirlo entre los distintos sectores y por qué no aparece el sector forestal que creo que también es muy relevante? Dos preguntas. Gracias Marioni. ¿Alguien más? Lili, en relación a tu pregunta de por qué aparecen estas cifras. Primero, cuando vemos las emisiones acá, cuando vemos este gráfico de emisiones, energía incluye el sector industrial. ¿Ya? Entonces, podríamos entender que minería, porque no ves acá minería, ¿cierto? Entonces, minería puede estar dentro de este sector energía y comprometiendo ese nivel de emisiones. Entonces, acá, cuando vemos minería separado de energía, es porque en el gráfico anterior o de la responsabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero, minería estaba dentro de energía. Y creo, y transporte también. Se fijan que en el gráfico anterior no está transporte, es porque está dentro de energía. Y acá se desglosa de esta manera. Esa es una razón del por qué. Se ve acá de manera específica minería, transporte y energía. Ahora, en cuanto a la metodología para determinar estos valores. Primero, hay que saber que este valor de acá, los 1.100, eso se hizo con el trabajo del comité científico para la COP25. Eso es lo primero que hay que saber y ese trabajo fue bien acucioso. Los informes de ese comité son públicos, los pueden revisar, no sé si en la página del Ministerio de Ciencias, y ahí se hicieron esos cálculos para llegar a los 1.100. Ahora, luego de, para bajarlo a la estrategia para la repartición propiamente tal, la metodología, la metodología de cálculo no, la desconozco, pero sí conozco el proceso, ¿ya? el proceso de esta estrategia climática a largo plazo se hizo a través de talleres que involucraron a los distintos sectores incumbentes, digamos, en el asumir parte del presupuesto de carbón. Entonces, cada ministerio tuvo la oportunidad y la ocasión y la instancia para ir definiendo justamente estos valores. luego hubo un proceso de consulta pública luego en los talleres respecto del borrador de estrategia climática a largo plazo que es la que yo estoy usando, no es la definitiva porque la definitiva va a aparecer como les digo para la COMP. Y la otra pregunta que me, ah, y la otra pregunta en relación a la forestación, este es el presupuesto de carbono, es decir, ¿qué sectores emiten hoy y dentro de esas, los sectores emisores, se reparte el presupuesto de aquellos que pueden seguir emitiendo o no? En el caso de la forestación, la forestación va más por el lado de la captura o secuestro del carbón. Entonces, en ese sentido, claro, podríamos, aquí podría estar el cambio de uso del suelo, por ejemplo, ¿ya? Que, que se podría más bien ver en lo que es agricultura, pero forestación está más bien en la parte de captura que en la parte del presupuesto de carbono. La captura es aquello que disminuye, el presupuesto es aquello que podemos emitir. Esto es casi un derecho a emitir que tienen los sectores. Yo les comento a propósito que hubo un caso muy emblemático en Alemania, muy reciente, en el que hubo una demanda en contra del Estado alemán por el presupuesto de carbono que se fijaba en la ley de cambio climático alemana, porque en relación a los derechos de interés de las generaciones futuras, porque se alega de que hay un presupuesto de carbono que ahora es 1.100, pero el próximo presupuesto será de 500 y el que sigue será cero, ¿ya? El 2050 en adelante el presupuesto de carbono va a ser cero. Entonces, esta demanda decía, ¿por qué vamos a tener que condenar a las... ¿por qué las generaciones de antes del 2050 se van a gastar todo el presupuesto de carbono? ¿Por qué se toma esa decisión y se priva a las generaciones futuras de tener un mínimo de... de posibilidad de utilizar este presupuesto? Espero ver con esto respondido a sus inquietudes. Me gustaría saber realmente si esto está claro porque va a ser necesario... Hay dos personas que levantaron la mano. interrumpan por favor porque no veo quiénes son. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Jimena Silva. Soy de la Seremia de Medio Ambiente de Aysen. Tenía una pregunta respecto de si este presupuesto por sector es rígido. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, el Ministerio de Minería se pasa de los 363 megatoneladas de CO2 equivalente y otro sector, por ejemplo, disminuye y siempre manteniendo la meta de los 1100? ¿Pasa algo? ¿Hay alguna penalización, por decirlo, de alguna forma? Gracias, Jimena. Voy a responderte enseguida. Vamos a tomar el comentario de Edgar. Claro, gracias. Buenos días a todos. Sí, mira, era una pregunta de cierta manera parecida a la que hizo Jimena. Yo no sé si estoy entendiendo bien, pero quería saber si la nueva ley marco de cambio climático le dará apotestada a los sectores, por ejemplo, sobre el mercado y sobre la empresa para lograr este proceso de mitigación de cierta manera en el contexto de los presupuestos que se están dando. Yo no sé, por ejemplo, si minería va a tener una cantidad de poder emitir cierta cantidad de megatoneladas, pero si realmente va a cumplir con eso y eso significa que en el caso del Ministerio de Minería, minería le va a pedir al sector minero o le va a exigir al sector minero que tiene que emitir hasta cierta cantidad nomás. Eso es mi consulta. Gracias, Edgar. Y Marioli. En relación con la misma respuesta a la pregunta anterior que hice, significa entonces que el sector forestal en el balance entre lo que captura y lo que emite producto de toda la industria, digamos, toda la elaboración que ellos tienen, la línea de proceso completa hasta llegar a la exportación o a la producción final, del producto final, que es la madera, papel, qué sé yo, significa que entre emisiones y captura sigue sopesando la captura, digamos, en el balance por lo que se desmereció, digamos, porque al hablar de forestal me estaba refiriendo un poquito más como a la plantación de especies exóticas como pino y eucalipto, que se desarrolla como una industria que es un poco más intervención, intervención, que interviene más, digamos, el medio ambiente en el sentido de la remoción del suelo, la deshidratación, la emisión de, no sé, todo eso, lo que significa también el traslado de un lugar a otro, que está siempre, digamos, requiere de otra logística, que no es solamente el hecho de plantar un arbolito y dejarlo que crezca hasta muchos años. No sé si me explico. Bueno, voy a tratar de responder, Marioli. A ver, en cuanto a la obligación de los sectores de cumplir con las metas, en efecto, el proyecto de ley marco de cambio climático, por eso es tan importante que esta ley salga a la luz, porque justamente ahí se regula la situación del caso que un sector no pueda, o sea, se ve impedido de cumplir, hay una definición para generar ajustes, ¿ya? Para generar ajustes a este presupuesto, pero como bien decía Jimena, nunca este ajuste puede significar pasar los militares mil cien. O sea, ese ajuste se tiene que hacer viendo que otro sector se puede fortalecer, etcétera, pero siempre cumpliendo los mil cien. ¿Ya? Entonces, si minería se ve impedido o dificultado o ve que no va a poder cumplir, tiene que rápidamente acercarse al Ministerio de Medio Ambiente y buscar un plan de ajuste, pero para poder ir hacia los mil cien. ¿Ya? Eso está regulado actualmente en el proyecto del marco de cambio climático. Y puede servir de guía, por ende... Perdón, una consulta. Buenos días. Sobre esto, ¿cómo se fiscaliza que se haga cumplimiento, por ejemplo, el del titular de algún proyecto que haga cumplimiento de cumplir con este presupuesto? ¿Quién se encarga del Ministerio de, por ejemplo, la minería, se encargaría del Ministerio de Minería de hacerle seguimiento porque hoy en día el reporte semestral lo entrega el titular a la superintendencia? ¿Quién se hace cargo de poder fiscalizar? Porque, por ejemplo, los monitoreos lo hace directamente la empresa. Ah, pero tú dices lo que sucede es que acá la obligación es del Ministerio. Ya no es de particulares. La obligación del presupuesto de carbono es del Ministerio de Energía. Por ende, el Ministerio de Energía tendrá que definir medidas y acciones que le permitan alcanzar la meta. Esto, ¿cómo se va regulando? ¿Cómo se va llevando nota de cómo va el Ministerio de Minería? Porque existen una serie de reportes que tienen que realizar los sectores anualmente al Ministerio de Medio Ambiente y también se prevé que, bueno, y este reporte va a servir al Ministerio de Medio Ambiente para hacer un consolidado de cómo vamos y el Ministerio de Medio Ambiente tiene que dar cuenta al Congreso Nacional sobre estos avances según el proyecto de ley marco de cambio climático. Además, esta información que entregan los ministerios sobre el avance en el cumplimiento de las metas, porque esa fue otra discusión que se llevó muy detalladamente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado es que el reporte sea respecto de las metas, de cumplimiento de metas y no del cumplimiento de las medidas, porque ahí puede haber una diferencia. Entonces, básicamente monitoreo el reporte y verificación que lo vamos a ver más adelante de parte de los sectores. Ahora, cómo el sector va calculando el cumplimiento de su presupuesto, ahí ya desconozco si existe una metodología común de todos los ministerios, a lo mejor ustedes mismos pueden compartir esa experiencia o no, pero acá es una obligación del sector público que va a lograr a través de medidas y acciones. Y ahí va la pregunta de Edgar, bueno, cómo obligamos al sector privado, en este caso de la minería a cumplir. Y ahí, bueno, ahí está la creatividad de los ministerios, les voy a decir, pero no. Por ejemplo, regulación. Acá yo puso un ejemplo, en el caso de retiro o reconversión de unidades y generadoras termoeléctricas de carbón, bueno, ley de cierre termoeléctrica, podría ser regulación para la minería en términos de eficiencia energética para la minería, podría ser normas de transporte pesado para la minería, entonces, yo creo que muchas de estas acciones sectoriales debieran ser regulación para realmente poder alcanzar objetivos concretos. Yanko. Sí, gracias. De acuerdo a lo que señala, me queda la duda, entonces, con respecto al tema de la gestión de residuos, que de acuerdo a la ley orgánica es competencia netamente de los municipios, no de los gobiernos, digamos, cómo vamos a exigir a los municipios a que hagan una adecuada gestión de los residuos que postulen a los recursos que tienen las superes, por ejemplo, para hacer cierre de vertederos, construcción de relleno, u otra alternativa que es más sustentable en el tiempo. Eso, gracias. Ya, gracias, Yanko. Bueno, eso está, Yanko, eso está, yo no tengo el ejemplo acá, lo tratamos en los diálogos, les podría, no sé si, asististe a los diálogos o no, ¿no? Bueno, en los diálogos tratamos cuáles eran los compromisos subnacionales en la estrategia climática de largo plazo y ahí hay varios temas de residuos, es decir, con objetivos y metas para los municipios en materia de residuos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace eso? Respóndeme tú mismo, ¿dónde estarán esos, esas medidas concretas que van a adoptar los municipios para cumplir con las metas de la estrategia climática a largo plazo? ¿Dónde se plasma? Debiesen estar en los planes de acción regionales y comunales. Exactamente, exactamente, así es. Ahí me doy por satisfecha y que vayamos entendiendo que esta estrategia climática a largo plazo nos establece estos objetivos y metas y luego le corresponderá o al sector o al plan regional y comunal que tienen menos, no tienen presupuesto de carbono si ustedes se fijan ese es un punto importante, acá el presupuesto de carbono es para los sectores, ¿ya? Después vamos a ver cómo se insertan los planes de acción regional y comunal que también van a obedecer al cumplimiento de objetivos y metas. Marcela Francisco. Pilar, sí, me ha soltado una duda básica y no sé, de repente me diga tonto, esos lapsos que a uno le dan porque estaba pensando en si esto presupuesto de carbono es un valor neto porque, por ejemplo, algunas empresas ya, obviamente que no pueden bajar su nivel de emisión y ya han implementado recambios de, no sé, de matriz energética, tienen paneles solares y lo que hacen para reducir su, en realidad su valor neto es poner corredores biológicos, entonces quería saber si este presupuesto era el valor neto o es solo de emisión sin contar la mitigación o la captura que pueden hacer por sector. es el valor neto, ¿cierto? ¿o el valor solo de emisión? Estoy pensando, ¿ah? Yo creo que las dudas, sí, de repente. No, yo creo que, o sea, acá el presupuesto, lo que, estoy pensando en la lógica porque no, debiera estar definida la misma estrategia, pero la lógica del presupuesto es la reducción, no es la compensación, ¿ya? pero tendría que verificarlo, no me atrevo a decir que esta ciencia es cierta si es así. Ahora, quizás, aquí, como hay personas que nos están apoyando, Francisco Martínez, por ejemplo, podrías ver, a lo mejor, la estrategia climática a largo plazo para verificar si estos valores, cerquita del cuadrito deben estar, si estos valores son netos o no. Francisco, si nos pudieras apoyar, por favor. y vamos respondiendo más adelante. Francisco, gracias. Hola, buenos días, gracias Pilar. La verdad, es fascinante lo que nos estás comentando, para mí es todo nuevo. Y me voy a permitir hacer una pregunta un poquito, quizás, de otra corte, de otra naturaleza. Y no sé si es posible escucharte algo sobre esto, Pilar. En definitiva, la gobernanza que tú nos estás planteando es, ¿no es cierto?, viene desde Río, a partir de los convenios marcos que se tienen, y se va bajando a partir, ¿no es cierto?, de las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no?, hasta llegar a la región, incluso a la comuna. Si lo vemos así, incluso en el ejemplo tú hablas de presupuesto de emisiones, ¿no?, de gas a efecto invernadero. Si lo vemos así, lo que estamos es básicamente es contabilizar cómo poder bajar la emisión de CO2, ¿verdad?, a nivel planetario, pero siempre desde una lógica de mercado, ¿no?, así lo veo, incluso la tabla que tú nos pones al lado derecho, son números, ¿verdad?, son cifras, está calculada, ¿no es cierto?, ¿existiría alguna otra forma, esa es mi pregunta, de plantear una gobernanza del cambio climático a nivel planetario que vaya por fuera de una lógica exclusivamente neoliberal, capitalista? Bueno, ahí podríamos hacer otro módulo completo, ¿ah? Mira, yo te recomiendo, y ahí te lo, a lo mejor, nuestro, quizás, Benjamín, nos podría ayudar a poner el enlace del informe de gobernanza climática de los elementos, que no sé si lo conoces, lo lanzamos, es un informe de las naciones que lanzamos hace un par de semanas, ¿no lo ubicas? Bueno, ese informe lo que hace es primero hacer una evaluación, un diagnóstico de la situación de los elementos de la naturaleza, es decir, agua, tierra, fuego y suelo, y respecto, en términos de gobernanza, ¿ya? ¿Cuál es la gobernanza de cada uno de estos elementos? ¿Cuál es la conclusión? Ah, sí, conclusión, bueno, ahí tendrás el tiempo de leerlo detalladamente, la conclusión es que existe una gobernanza que está desarticulada, que no ve estos elementos de manera integrada, algo emblemático es, por ejemplo, la separación de los usos del suelo con el agua, o bien la definición del territorio o de los planes reguladores que rigen la zona urbana y la rural en relación a los incendios, y como no hay una obligación de los dueños de predios de forestales de tener una zona de báfaro o amortiguamiento, e incluso los tribunales han dicho que, bueno, si llega el incendio en la ciudad no hay responsabilidad de los titulares de los predios, ¿ya? Esa es una situación, ese es un poco el diagnóstico que hacemos de esa mirada no integrada de los elementos de la naturaleza. Y hay propuestas, ya hay propuestas en el sentido de concebir el territorio de manera integrada y algunas propuestas incluso de mecanismos, instrumentos como la cuenca climática, ni siquiera la cuenca hidrográfica sino climática, porque no basta tampoco con gobernar el agua si no la entendemos como vinculada al suelo a las actividades productivas actividades productivas que van a, por ejemplo, determinar qué grado de contaminación del aire o de gases de efecto invernadero vamos a tener y cómo vamos, esos usos de suelo van a enfrentar las olas de calor para evitar la situación de incendios. Entonces, ahí hay una propuesta bien concreta de una mirada integrada de cómo nos estamos relacionando con la naturaleza en un contexto de cambio climático. Entonces, ahora, es cierto que, bueno, este plan es un modelo, es una mirada, es una mirada de arriba hacia abajo hasta cierto punto, pero ahí te voy a explicar por qué, de arriba hacia abajo y sectorial. Es muy sectorial. Es más, se hicieron hartos esfuerzos en la discusión del Senado por tratar de acercar la mirada sectorial a la territorial, pero, dada la organización administrativa de nuestro Estado de Chile, es muy difícil hacerlo. ¿Ya? O sea, no es por falta de voluntad política, había muchos senadores de Urresti, la senadora Órdenes, y otros que son de regiones, y ellos entienden muy bien que era necesario acercarnos, pero, de verdad que, dado nuestra organización, es muy complejo. Entonces, de hecho, aquí en Verde, Francisco, puedes ver, y bueno, todos los demás, puedes ver algo que refleja estos esfuerzos, que es, que el plan sectorial debe describir detalladamente las medidas de mitigación, o también de adaptación, a nivel nacional, regional, o comunal. Esto lo establece el proyecto del marco de cambio climático. ¿Por qué? Porque la preocupación era que, por ejemplo, un plan de buses eléctricos. ¿Por qué el recambio se va a hacer en la región metropolitana y no en otra región? Entonces, la idea era, primero, invitar a las regiones y a los municipios a participar de la elaboración de los planes sectoriales, quedó en términos bastante débiles en el proyecto, pero está presente, de manera a que se pueda definir dónde, en qué lugar de Chile se van a realizar las medidas de mitigación. Y eso se realizó en un esfuerzo de, al menos, ir transparentando que no son las medidas de ABC siempre como en una mirada nacional, sino de acercarlo a lo regional y a lo local. Bueno, de los comentarios que yo he tenido hasta ahora, me parece que esta relación está más o menos clara entre NDC, Estrategia Climática de Largo Plazo y Plan Sectorial. Si no lo está, por favor, me lo dicen, porque luego vamos a pasar a los planes regionales. Entonces, me interesa que esta parte esté muy clara para que luego podamos ir hacia lo que sigue. Está clarísimo. Fantástico. Porque, ah, y el tema de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, sí, pero ojo que la definición del compromiso de Chile lo hace Chile. no lo hace la comunidad internacional para decir, Chile tiene que hacer, tiene que cumplir con un presupuesto de 1.100 megatoneladas de CO2. Y eso es importante, porque muchos podrán decir, ya, pero ¿por qué Chile tiene que tener un compromiso si somos tan poco responsables, etcétera? A nosotros nadie nos impone tener este compromiso de 1.100. El compromiso de 1.100 Chile lo hace de acuerdo a un estudio y diagnóstico nacional y en miras a contribuir al objetivo global y porque es necesario también esto de la mitigación, sí, lo vemos como número, pero igual esto va cambiando una lógica de desarrollo, porque vamos a tener que llegar a un presupuesto cero. Algo que no les mencioné además es que lo que nos dice el proyecto del marco de cambio climático y el acuerdo de París es que estos, las emisiones se tienen que, el peak de emisiones tiene que ser lo antes posible de aquí en 2025. Entonces, esto nos va a cambiar la visión de desarrollo contaminante a una de desarrollo más verde. Ahora, efectivamente, eso tiene el riesgo de pensar que todo es cambio tecnológico y no es así. Esto no es solo cambio tecnológico, es cambio de modos de vida y son cambios culturales que también deberían ir asociados a todas las estrategias que tengan los sectores y luego las regiones y las comunes. Pilar. Gracias, Pilar, de Coquimbo. Entonces, la transición en lo que significa el reporte de los planes sectoriales, porque claro, como tú bien dices, es vertical y esto va en cadena y hay planes que estaban o están, mejor dicho, yo digo estaban, como que le estoy dando mucha fuerza a los planes regionales, pero debieran actualizarse justamente porque hay otros que están ya obsoletos. Entonces, ¿cómo va a ser la transición mientras se aprueba el proyecto de ley y con respecto a los reportes finalmente de la NDC? Porque esto va a tener que empezar a subir y mientras vamos aprobando los planes regionales, estos van a tener que alinearse a la estrategia climática de largo plazo y por supuesto desde ahí vendría el reporte de la NDC. Entonces, mueren los planes sectoriales en fondos no están así porque lo que sucede es que claro, la NDC se revisa según el Acuerdo de París cada cinco años, por eso están aquí estos cinco años. ¿Ya? Así se revisa la estrategia de la NDC y siempre hacia una mayor ambición. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos 1.100 que vimos recién, capaz que el 2025 ya no sean 1.100, sean 1.000. ¿Ya? Y ahí está tu pregunta, bueno, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que ajustar la estrategia climática a largo plazo y a lo mejor le vamos a tener que sacar 50 energías, 50 minerías, etcétera, para alcanzar esa diferencia. Y por supuesto que en ese sentido el plan sectorial se va a tener que ajustar en la medida que sea necesario. A lo mejor fueron súper buenos alumnos y ya no tienen nada más que consumir y va a estar súper bien alineado y listo o bien van a tener que hacer y adoptar medidas adicionales. ¿Ya? Entonces, ese es como el, por eso están los años acá. Porque la estrategia climática a largo plazo, la NDC se revisa cada 5 años por mandato del acuerdo de París. pero la estrategia climática a largo plazo mira 10 años. ¿Ya? Se revisa, de hecho, se rehace porque cada 10 años. Pero se ajusta cada 5. O sea, no hay que empezar de 0 cada 5 años, pero hay un ajuste en relación a la NDC. ¿Y por qué no se hace cada 5 años la estrategia climática a largo plazo? Porque es muy complejo. Eso, el proceso, bueno, aquí ustedes mismos seré mi, tú eres seré mi de medio ambiente, a lo mejor otros también u otras asistentes nos podrán mencionar lo que significan estos procesos en términos de tiempo, de elaboración, para mí mismo el Ministerio de Medio Ambiente es un proceso bien pesado. Gracias. De nada. Bueno. Ahora, la pregunta, ahí hay, ya, Marcela y Marioli. Sí, es que a mí más que una pregunta es que me asusta el tema de la calculadora, porque no somos lo suficientemente rápidos para tomar acciones después del cálculo. De hecho, ahora estábamos, lo que revisamos, por ejemplo, y las emisiones más actualizadas son hasta el 2018, las del 2020 todavía no las tenemos como bien tabuladas, no sé, me da miedo que al 2025 nos hayamos pasado los 1.100 y nos demos cuenta el 2027 o el 2026. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya llevamos un año para esos 1.100? De cada 5 años se va a revisar cómo vamos. O sea, al menos, es menos de 5. ¿Por qué? Porque la NDC se tiene que revisar hacia una mayor admisión y en esa revisión vamos a tener que saber cómo vamos para establecer nuevos compromisos. ¿Ya? Y la idea en el proyecto de ley marco justamente es ir adelantándose a tener estos reportes anuales y poder hacer un seguimiento cada 2 años, porque además Chile tiene que dar un reporte cada 2 años con todas las acciones que está haciendo a la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, todas estas acciones de los ministerios tienen que informarse al Ministerio de Medio Ambiente que va a hacer este reporte bianual a la Convención y ahí vamos a saber cómo se está avanzando. Porque sí hemos ido cambiando en el reporte y verificación entonces a lo mejor ahí no esperar los 2 años para ir haciendo ajustes yo sé que se están haciendo ahora y bueno esperar la bajada lo más pronto al resto de las regiones nomás porque no es que nosotros estemos participando participan a nivel nacional por lo general en el tema de reporte y verificación o por lo menos la metodología. ¿Y en las regiones participan? No, las regiones no, yo no por lo menos en mi agencia a nivel nacional que participan en la metodología de reporte y verificación en las regiones todavía no hay bajada. Ah, bueno pero lo vamos a tratar ahora porque ahora el proyecto del marco de cambio climático establece un modelo un mecanismo de monitoreo de reporte y verificación para todos los instrumentos de gestión de cambio climático eso involucra los planes sectoriales los planes regionales y comunales y se establece una metodología o sea se establece un modelo común para todos de manera que el Ministerio de Medio Ambiente pueda recoger esos reportes y luego informar a la convención y también se hizo un esfuerzo de unificación en ese sentido o sea eso va a llegar con el proyecto de ley ¿ya? Ahora yo les comento todo esto del proyecto de ley porque independiente de que el proyecto esté vigente o no es una buena guía o sea si ustedes tienen que ponerse a hacer el plan de acción que ojalá lo hagan de cambio climático ya el proyecto de ley les puede servir como guía para eso ¿ya? en términos de todo lo que vamos a ver hoy día que es el contenido la participación el monitoreo de reporte y verificación ya es un buen insumo para decir ¿cómo tenemos que hacer un plan de acción regional de cambio climático? vamos a ver yo les diría que hay dos documentos que tienen que ver la estrategia climática a largo plazo y el proyecto de ley marco de cambio climático con esos dos documentos ya al menos tienen un insumo para empezar a conversar cómo hacer este plan de acción Marioli mira no no me queda claro cómo se cómo se realiza el cálculo de los presupuestos en general del carbono tampoco quién los quién realiza el cálculo y cómo y quién lo revisa hay hay alguna manera de retroalimentar eso o cómo yo lo que lo que te mencionó lo que mencionaba antes es que los presupuestos sectoriales se definieron en talleres participativos con los sectores o sea fueron los sectores los que definieron a través de una metodología común los presupuestos de carbono por sector después quién hace el monitoreo del cumplimiento es el sector que lo va a hacer de acuerdo a una metodología que establece el Ministerio de Medio Ambiente y el monitoreo lo hace el sector y le comunica al Ministerio de Medio Ambiente según el proyecto de ley marco de cambio climático ya no hay otra definición afuera ya ahora la metodología perdón la metodología en común la estableció el ministerio es una metodología estándar para todos los sectores sí no está o sea el proyecto de ley marco lo que propone es que esa metodología sea común para todos los sectores para las regiones y para las comunas y que esa metodología se definirá de acuerdo a las directrices del Ministerio de Medio Ambiente y por qué porque el Ministerio de Medio Ambiente va a reportar la convención con una cierta metodología y lo que se discutió en el Senado era que era óptimo utilizar esa metodología en todos los casos porque de lo contrario cada sector monitorea de acuerdo a su propia metodología llega el Ministerio de Medio Ambiente cómo ellos hacen este trabajo de consolidación si son distintas metodologías y después tienen que reportar a la convención con otra metodología entonces era un poco bueno para optimizar y hacer más eficiente el trabajo en conjunto y colaborativo se dijo una sola metodología y cuál aquella que define el Ministerio de Medio Ambiente de acuerdo a lo que el propio Ministerio de Medio Ambiente va a reportar a la convención eso nos da una cierta unidad como país en lo que es el monitoreo reporte y verificación que es también un gran avance el proyecto de ley marco de cambio climático ustedes podrían decirse por ejemplo ya vamos a hacer el plan de acción regional no se aprobó el proyecto de ley marco de cambio climático pero yo diría independiente que se haya aprobado o no todos entendemos que es de sentido común que todos estemos reportando de la misma manera entonces ¿por qué no hacer el esfuerzo con o sin ley de avanzar hacia eso hacia una metodología común y trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente para poder ir estableciendo y socializando y entendiendo esa metodología común el mensaje que les quiero transmitir es que no tenemos que esperar que el proyecto de ley marco esté aprobado para ya empezar a utilizar ese proyecto en la elaboración y la ejecución de los planes de acción regional ¿Lili? Pilar aprovechándome de este silencio entonces esta metodología común todavía no existe estos talleres participativos que sacaron estos datos digamos de presupuesto de su sector de cada sector nos siguió todavía una metodología común estandarizada para todos los sectores Sí mira no te podría decir si para la estrategia climática a largo plazo cada sector utilizó la misma metodología lo que sí te puedo a lo mejor aquí nos pueden ayudar alguien que haya participado desde los ministerios en este proceso pero lo que sí es que se pusieron en la mesa a conversar de cuáles iban a ser los presupuestos cómo llegaron a los números cada ministerio ya de acuerdo a qué metodología se hizo sería una buena pregunta a lo mejor nos pueden responder aquí los mismos asistentes Lili Pilar hola ¿me escuchas? adelante ahora sí muchas gracias tengo una yo me me identifico mucho con ese planteamiento que usted menciona con respecto a no esperar que exista la aprobación de la ley marco sin embargo plantear una situación por ejemplo y saber quizás esto de qué nivel está sensibilizado con las distintas carteras en mi comuna estamos en este momento en la en el inicio del plan regular comunal y dentro de este la evaluación ambiental estratégica y la verdad puedo decir que ha sido bastante desgastante tratar de incentivar estos principios dentro del proceso de evaluación ambiental estratégica con la consultora que es financiada del ministerio de vivienda y urbanismo legalmente dicen que incluso desde el levantamiento de los antecedentes desde el análisis ambiental que se requiere hacer para poder luego establecer el alineamiento de evaluación ambiental estratégica se remiten solamente a a un artículo de la ley del ministerio de vivienda y urbanismo que les menciona elementos muy básicos solamente para el diagnóstico comunal entonces el diagnóstico está levantado en ausencia o sin observancia de este proceso de ahí para adelante todas las medidas tampoco pueden ser tan firmes es más la consultora a modo sarcástico nos dijo hoy esta es la primera comuna que le pone tanto énfasis es la evaluación ambiental estratégica entonces mi consulta va cuáles serían los los regales una pregunta cuál era el instrumento que están elaborando el plan regulador comunal ya pero el plan regulador se tiene que someter a la evaluación ambiental estratégica sí correcto lo que estoy mencionando es que dentro de este proceso de la evaluación ambiental estratégica donde a mí me toca hacer contraparte es una lucha de gallito con la consultora y con el minbu porque aluden de que como la ley marco todavía no está aprobada no es un elemento relevante a considerar dentro de este proceso entonces coincidiendo con el planteamiento que usted mencionó de que debiéramos igual tener observancia de esto cuáles serían nuestras herramientas hoy día legales o administrativas para poder al menos inducir esto porque de aquí a que la ley se apruebe vamos a tener varias etapas avanzadas de la evaluación ambiental estratégica incluyendo lo básico que es el diagnóstico y el diagnóstico lo mencionan ellos se suscribe un artículo dentro de la ley del Ministerio de Bienes y Urbanismo que es muy básico y que no considera elementos como cambio climático ni riesgo ni vulnerabilidad una excelente pregunta la que hace Lina estoy tratando de pensar cuál claro cuál es el fundamento que les puede servir para decir esto lo tenemos que hacer sí o sí en el sistema de evaluación de impacto ambiental es más simple que en evaluación ambiental pero igual hay un argumento que puede servir porque perfectamente hoy día se podría impugnar se podría se podría impugnar un instrumento de esta naturaleza por no contener el riesgo los riesgos o impactos del cambio climático si es que uno siguiera la lógica de lo que ha pasado en el caso del CIA yo les di un ejemplo en el caso de los diálogos a propósito del proyecto Cerro Colorado de minería en el que tanto los tribunales ambientales como la Corte Suprema establecieron la necesidad de retrotraer la evaluación de impacto ambiental de este proyecto que está pidiendo una extensión para incorporar en las moderaciones de los acuíferos el impacto del proyecto de los acuíferos escenarios climáticos futuros y eso no hay ninguna norma legal no hay ninguna norma hay jurisprudencia pero quiero decir que pese a eso tanto los tribunales ambientales como la Corte Suprema establecieron la necesidad de incorporar los escenarios climáticos futuros en la evaluación de impacto ambiental sin que exista en la evaluación de impacto ambiental una norma que establezca esto y eso es el caso de Cerro Colorado y si quizás pueden solicitar la referencia por tu curso y se las damos ese puede ser un buen argumento porque perfectamente se podrían impugnar este tipo de instrumentos regulatorios digamos de regulación de suelo con este mismo argumento o sea el argumento sirve también para ¿ya? Muchas gracias y además estos instrumentos tienen participación ciudadana ¿no? Sí, correcto tienen participación ciudadana Ahí está también ahí está también o sea perfectamente también se podrían hacer esas observaciones en la participación ciudadana como para presionar de que se incorporen Vale muchas gracias Pilar Pérez Gracias era para hacer una reflexión y lo que estaba hablando recién ¿cierto? la compañera de curso nosotros en la región tenemos una actualización dos PRI el plan regulador el plan regulador intercomunal del ELKI y el CHOAPA y claramente yo creo que uno de los avances que hemos tenido con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es que producto de este acuerdo que hubo entre el Ministerio de Medio Ambiente y MIMBU con respecto a la determinación de la imagen objetivo de la mano ¿cierto? con la evaluación ambiental estratégica aparecen en la fase diagnóstica y en los primeros talleres participativos justamente el componente cambio climático como dentro de los factores críticos y eso se puso en la mesa en el proceso participativo con los organismos de administración del Estado que en este caso por el plan regulador que por ley tiene un proceso participativo mucho más normado y regulado que los PRI porque los PRI son generalmente talleres mucho más voluntarios producto que ya el PRI del Limari se rechazó también cuando llegó a la aprobación al gobierno regional este no pudo ser entendido y fue devuelto y fue rechazado y vueltamente a revisar entonces me parece que no se requiere y por ahí Francisco también comentó Francisco Acuña de Valdivia de que se requiere en el fondo realizar un plan comunal o de cambio climático o intercomunal que si no existe el PARC o en este caso no existe la ley aprobada no debiera ser y Varese Mingo ha dado señales muy claras de alinear la evaluación ambiental estratégica a los instrumentos de planificación vigentes y los que están actualizando y el tema está y si no lo ponen los organizaciones del Estado lo ponen los procesos participativos de las organizaciones entonces por eso que me llama la atención un comentario que va a decir una consultora en el fondo acá el mandante es el mismo y aquí lo que importa es lo que diga la autoridad o en este caso el municipio que es el órgano responsable de la tramitación del plan regulador comunal y si ellos van a poner dentro de los componentes riesgo y vulnerabilidad climática en el fondo eso ya está ocurriendo y no debiera por qué cuestionarse o requerir de una aprobación previa de la ley o de algún instrumento en cambio climático gracias Pilar ahí tienes varios insumos Lili para hablar con tu consultora sí muchas gracias y más que nada con la consultora es con nuestra contraparte el mismo en realidad porque finalmente es por ahí un poco la sensibilización que se requiere muchas gracias bien entonces ahora ya ¿cómo hacer el plan de acción regional de cambio climático? la estrategia climática a largo plazo ya nos da varias luces yo les saqué algunos extractos ya pero para entender que la estrategia es un buen una buena compañera en esto de cuando les tengan esa tarea o cuando quieran ustedes impulsar esa tarea y decir pucha ¿cómo lo hago? la hoja en blanco recurrimos a la estrategia climática a largo plazo ¿qué nos dice la estrategia? primero que nada que se deberían deberían existir directrices metodológicas yo no sé si eso existe ya yo creo que no pero me puedo equivocar y a lo mejor ustedes mismos me pueden corregir porque el Ministerio Medialmente en conjunto con el grupo interministerial va a generar directrices metodológicas y va a generar instancias de coordinación para asegurar la coordinación multinivel esto es de los sectores a la acción regional y comunal entonces hay un mandato de la estrategia para que el propio Ministerio y el ETIC generen estas guías para la mejor coordinación y por ende que las regiones y las comunas puedan alinearse con estos mandatos de la estrategia y los planes sectoriales ahora la misma estrategia reconoce que el diseño de implementación de los planes de acción regional y comunales requieren ciertas cosas como nuevas capacidades hay un reconocimiento de esto luego también establece la estrategia que los gobiernos subnacionales deben ser capaces de coordinar realizar diagnósticos de riesgo y vulnerabilidad territorial medir y mantener inventarios de emisiones de gases efectivos a nivel territorial manejar metodologías de diálogo y planificación participativa entre grupos entonces yo me debiera fijar en este segundo párrafo para decir a ver que estoy en condiciones de hacer o no hacer puedo coordinarme yo región puedo coordinarme con los municipios puedo yo región o municipio realizar diagnósticos de riesgo y vulnerabilidad de mi territorio puedo medir y mantener los inventarios de mis de emisiones de gases de invernadero a nivel territorial puedo generar metodologías de diálogo de planificación participativa entre grupos esas quizás son las primeras preguntas que nos debiéramos formular para poder efectuar este plan de acción regional de cambio climático ahora la misma estrategia señala que hay ciertos mecanismos instrumentos que pueden apoyar este trabajo yo les puse aquí algunos pero sistema de certificación ambiental programa estado verde huellas chile el programa de comuna energética el programa de prevención de mitigación de riesgos de subdebre entre otros entonces la estrategia climática de largo plazo reconoce que se requieren ciertas capacidades y al mismo tiempo menciona ciertos instrumentos de política pública que pueden servir a cumplir con esto ahora además esto se me se me coló porque es lo mismo de lo anterior ahora qué es lo que contienen los parques o los planes de acción regional de cambio climático lo primero que contienen podemos ver acá primero que nada que el objetivo en el capítulo subnacional de la estrategia climática a largo plazo hay un primer objetivo y este primer objetivo en qué consiste en desarrollar planes de acción regionales de cambio climático y planes de acción comunal que consideran las visiones objetivos y metas de la estrategia climática a largo plazo en miras al 2050 entonces aquí ya hay un mandato en este objetivo primero del del capítulo subnacional de la estrategia climática a largo plazo cuáles son las metas que se siguen de este objetivo es un poco raro es un poco raro las metas que se siguen porque no son no dice mucho relación con este objetivo primero pero se los voy a mencionar la 1 nos dice que es necesario poner en operación un sistema de medición y gestión de gases de efecto invernadero a nivel comunal o sea esto es la huella de Chile para los municipios entonces aquí hay una labor concreta de los planes comunales del contenido que tienen que tener estos planes comunales que es la medición y gestión de gases de efecto invernadero con este programa de huella de Chile la 2 la meta 2 consiste en que al 2030 las 16 regiones del país van a contar con planes de acción de cambio climático si ustedes me preguntan a mí el 2030 es un futuro un futuro inexistente un futuro que ni siquiera me atrevo a pensar lo que voy a estar haciendo en 2030 ¿ya? o sea con todo lo que está pasando pandemia etc 2030 es muy lejos ¿ya? entonces si uno pudiera si uno fuera parte de una región que declara emergencia climática yo diría de inmediato esta meta la adelanto la adelanto o sea a más tardar el 2025 pero yo diría ya el 2023 todos con planes de acción regional de cambio climático al menos un primer plan bueno y la meta uno y la meta y la cuarta perdón la tercera es que el 2030 los municipios hay un son más laxos ¿ven? el 2030 los municipios van a estar desarrollando inventarios a través de la huella en Chile ¿ya? pero solo el 35 al 50% de los municipios y el 2040 el 60% de los municipios habrán desarrollado planes de acción comunal ¿por qué? porque se toma en cuenta la capacidad de los municipios y se entiende que no todos los municipios tienen la capacidad para elaborar e implementar un plan de acción comunal de cambio climático ¿ya? hay un defecto que lo vamos a ver más adelante que es la composición de los corex ya que a mí es algo que no me termina de convencer porque los comités regionales de cambio climático como se definen en el proyecto de ley quizás ustedes están trabajando de manera distinta pero en el proyecto de ley marco hay muy hay como los comités regionales de cambio climático se componen de uno o dos municipios de la región entonces uno uno entiende que es muy difícil incorporarlos a todos pero también es difícil que no se genere este como un diálogo permanente ¿ya? entonces ese es como un defecto ¿por qué un defecto? porque los municipios más pequeños podrían irradiarse de toda esta experiencia y a lo mejor si no tienen presupuesto empezar a hacer mini cosas esas mini cosas después van creciendo y van sirviendo Carola y Edgar sí mira quería hacer un comentario en realidad así como tú decías que la meta del 2030 de que todas las regiones tengan plan de acción regional era como muy allá hacer una precisión respecto de las metas que están relacionadas municipios porque tú hablabas de porcentaje de 35 a 50% de los municipios pero son solo los municipios que están en el sistema de certificación ambiental municipal que no son todos porque además es una herramienta que no es obligatoria por ejemplo en el caso de la región de los lagos que son 30 comunas están en el SCAM un poquito más de la mitad creo que son 17 o 15 municipios entonces también es una meta que debería ser en realidad más amplia a todos los municipios no solamente a los que están en el SCAM esa era la la palabra que quería gracias gracias sí es cierto gracias por la precisión Edgar sí Pilar gracias una consulta recién hablaste de la capacidad de los municipios algunos que no podían tener la capacidad de los municipios muy pequeños para realizar estos planes ¿es posible la asociación de municipios para realizarla? por ejemplo dos o tres municipios que puedan hacer un plan en el contexto de las comunas todo es posible es más sí sería lo sería lo óptimo sería lo óptimo que que los municipios pudieran asociarse y que pudieran trabajar en conjunto bueno ya hay una experiencia con la asociación chilena de municipios y la red la red ¿cómo se llama? el municipio para el cambio climático hay una red pero sí sería muy muy deseable que los municipios pudieran ponerse en conjunto hacer un plan ahora es verdad que la el proyecto de ley no lo contempla ese es un tema mira ahora todavía es posible integrarlo porque sería sería deseable incluso promover eso de que los planes comunales pueden ser comunales o por asociación de municipios ¿verdad? adelante ¿se me escucha? sí ya dentro de lo que pude en una pega anterior en un municipio tratar de juntar esa información para poder cumplir con la huella es prácticamente imposible porque hacer huella de distintos departamentos cuesta un montón que te entreguen la información entonces una de las estrategias que pude ver y poder sanjar a futuro era pedir que por medio del PMG por ejemplo quede estipulado de que la información que tú necesitas para poder generar la huella te la entreguen anualmente semestralmente por ejemplo porque es prácticamente imposible que gestión interna por ejemplo te entregue todas las facturas de compra de rellas de hojas etcétera pero si ya está estipulado en un PMG te lo van a ir entregando anualmente y te puedes ir preparando para cuando llegue esta solicitud de la huella excelente gracias por la información que les puede ser muy útil a los demás Marioli consulta ¿qué peso normativo o no normativo pero sí en realidad esa es la pregunta tiene un plan de acción de cambio climático en relación con las normativas existentes sectoriales mi pregunta va porque bueno lo voy a graficar por ejemplo en un caso determinado nosotros fuimos a fiscalizar un sector que estaba haciendo estaban haciendo prospecciones para obtener agua de acuífero para reemplazarla completamente el abastecimiento que tenían de agua de río para la industria por acuífero subterráneo y en esa situación y considerando la escasez hídrica que hay en la región donde hay sectores aledaños que se abastecen durante la época estival principalmente por camiones aljibe para consumo humano el agua nosotros lo hicimos ver a la DGA y sin embargo la DGA nos dice que no hay ningún inconveniente para otorgarle esos derechos de agua pese a la escasez hídrica que puede haber en zonas aledañas para el abastecimiento para el consumo humano entonces considerando que además esto tiene que ver un poco con la sobrevivencia de una industria sino que con el mejor la mejor obtención de dividendos digamos de ganancias no es imprescindible me refiero para la industria dime ¿hay alguna alguna forma que los planes de acciones se puedan recoger este tipo de situaciones y ellos sea respetado pese a que el código de aguas no haya cambiado? bueno estamos ahí de hecho hay una pregunta acá que dice relación con si los planes de acción regional deben también tomar como base los planes sectoriales de adaptación y si yo acá por temas de tiempo no abordé mitigación y adaptación y di un ejemplo de mitigación pero todo lo que he dicho para mitigación aplica para adaptación ¿ya? y además que pensé que cuando se ponen números claro es más fácil ver clarito ya esto es 1100 y a cada 1100 ¿ya? pero también este mismo tratamiento de estrategia climática a largo plazo en materia de adaptación los planes sectoriales en materia de adaptación debe recogerse también en los planes de acción regional de cambio climático en cuanto a las acciones concretas en materia de agua bueno yo no voy a tener tiempo ahora de tratarlo pero el proyecto de ley marco de cambio climático establece los planes estratégicos planes estratégicos de recursos hídricos y esos planes tienen que es como un adicional a estos instrumentos de gestión de cambio climático pero que tienen el inconveniente de que efectivamente las medidas y acciones están muy focalizadas en aquellas que puede realizar el sector público es decir obras porque es muy difícil imponer acciones o medidas al sector privado o bien a los titulares de derecho a aprovechamiento de agua se puede trabajar con ellos pero es muy difícil imponer ciertas medidas que puedan significar restricción de derechos o sea eso no es posible entonces ahí hay un hay un problema digamos en todo lo que es el tema de aguas de cómo podemos hacer compatibles los usos del agua con escenarios climáticos futuros ese es un dilema que no resuelve este proyecto y dado el contexto normativo y regulatorio que existe materia de agua una precisión una precisión nada más disculpa no me estoy refiriendo a derechos ya existentes me estoy refiriendo a los que se pueden otorgar más adelante tú podrías establecer todas las restricciones para los demás adelante pero el problema es que ya de lo que entiendo porque yo veo no veo la parte tanto biofísica pero de lo que entiendo es que eso es lo que me dijeron a mí en la DGA que sí corresponde otorgárselos a pesar de esta situación son derechos que no están otorgados no hay derechos nuevos no hay más agua sin derechos quizás reconocimiento de derechos pero hay poca agua sobre la cual constituir nuevos derechos de agua pero no hay prohibición de constituir nuevos derechos de agua dada la regulación que tenemos eso Sergio había ah o te arrepentiste bien Jonathan Hola Pilar estaba estaba pensando en la en la idea que tenía un compañero sobre hacer los planes comunales combinados estaba pensando por ejemplo en alguna realidad algunas comunas que tengan realidades climáticas distintas se puede dar o sea habría que hacer una asociación de comunas que tengan realidades similares para poder hacer este plan o de una misma región como qué particularidades tú ves identifica que puedan tener las comunas para poder hacer un plan en conjunto me imagino que puede darse la ocasión de que no se pueda dar por las distintas realidades que puedan tener las comunas gracias Jonathan sí o sea puede ser eso pero también hay acciones o sea uno podría pensar en planes incluso individuales pero que tengan puentes con otras comunas por ejemplo estoy pensando en residuos estoy pensando incluso en la huella de gases de efecto invernadero porque son capacidades que pueden compartir por ejemplo sobre todo en la huella de carbono yo creo que eso sería súper óptimo incluso los equipos de trabajo o sea eso es como común el tema de residuos también de las metas también es común entonces yo creo que hay áreas en que efectivamente la colaboración y yo creo que también ahí si queremos hablar de lo que estábamos mencionando sobre el tipo de gobernanza la colaboración es vital y todo tipo de colaboración entre municipio municipio comunidad municipio región etcétera es muy necesaria para poder avanzar ya todos individualmente no podemos cada acción vale pero en coordinación estas acciones se potencian Edgar y Paulina gracias Pilar estaba leyendo esto este punto número 11 el artículo 11 que dice plan de acción regional planes de acción regional de cambio climático es la elaboración de los planes de acción de cambio climático corresponderá a los comités regionales de cambio climático y aquí me entra una problemática que se ha suscitado últimamente recién se hablaba que a lo mejor si no había ley tenía que trabajarse de todas maneras este tema no es aprobada la ley de cambio climático pero creo que hay hay una falta de visión cuando se formaron yo tengo inclusive el documento cuando se forma el COREG lo hace el intendente de la época en su tiempo porque fue durante el gobierno anterior y ahora hoy día hay una realidad muy patente y si hay un problema político que se ha suscitado hoy en día y una mala relación ha sido entre los gobernadores y los delegados presidenciales entonces aquí hay un problema grave político que se está suscitando y que hace difícil esta coordinación porque los gobiernos regionales hoy en día no tenemos mucha participación en el COREG realmente desde el punto de vista de la toma de decisiones sino que lo hace el ministerio del medio ambiente a través de las enemías como tal y es una situación bien impositiva de parte de lo que hemos recibido nosotros como instrucción sobre todo desde Santiago entonces quizá hay un problema bastante grave desde el punto de vista de poder plasmar esto en algo concreto siendo que no hay una buena relación política entre dos autoridades vitales en la región yo no sé eso quería comentarlo gracias Edgar tú de qué institución eres del gobierno regional de Coquimbo perfecto gracias bueno comparto absolutamente yo creo que aquí estamos súper de acuerdo en que esa tensión es invivible y es no es posible que continúe es más el presidente debiera zanjar esa situación lo antes posible yo creo que es en este minuto el que puede realizar esa tarea es el presidente no veo y de hecho el ministerio medio ambiente creo que ha presionado en ese sentido porque es una situación que no puede continuar o sea eso es perjudica completamente la labor y cumplimiento de las funciones del estado entonces debiera resolverse políticamente muy pronto porque de lo contrario lógicamente perjudica el desarrollo de este tipo de políticas mientras el proyecto no esté en vigor pese a que la estrategia igual es ambigua pero claro cada uno va a tratar de imponerse si es que no hay un entendimiento político y eso solo lo puede zanjar la autoridad superior es lamentable realmente esperamos que termine pronto a ver solamente te estaba pidiendo si podías adelantar una una lámina la anterior para que estabas anotando unas cosas que para mí todo esto es súper nuevo gracias ok yo les voy a pedir vamos a hacer una pausa de cinco minutos que no estaba contemplada pero vamos a parar cinco minutos y vamos a seguir y voy a pasar a otros contenidos y entre medio voy a ir contestando algunas de las preguntas que se han formulado ok entonces cinco minutitos este gracias si pudiste revisar la NDC respecto al a los valores netos ahora sí que estaba sin los audífonos pero sí pude revisar y son valores netos lo confirmo ya perfecto ya o sea es solo reducción nada que diga relación con compensación ya genial genial súper muchas gracias por el aporte Pilar disculpa puedes ir una más adelante me parece que era la primera adelante o atrás muchas gracias eso sí gracias bueno vamos a seguir pero mientras algunos anotan ahí aquí hay una pregunta María Victoria en relación hacia la construcción de los planes de acción debería abordar como base también los planes de adaptación sectoriales de todas maneras ya igual que mitigación luego Lorena nos dice si la ley marco presidirá el gobernador o delegado bueno ya lo ya lo mencionamos el delegado solo participa según el proyecto después Edgar en relación cómo estamos con ese compromiso hay mira sí hay estudios comparativos en relación al en relación a los compromisos que es el Carbon Tracker que a lo mejor Francisco y también puedes ayudar a lo mejor a buscar el link del Carbon Tracker que es un sitio que hace muchos que hace estudios comparativos de las NDC de los compromisos y ahí hay gráficos y todo el de Chile no es muy bueno según ese ranking y qué quiere decir que no sea muy bueno que lo que se dice es que si por ejemplo el del 2015 si todos los compromisos fueran como los de Chile estamos aumentando la temperatura en 4 grados Celsius o bien hoy día con todo o los compromisos asumidos en los países del 2015 también iban en ese sentido entonces ahí hay algunos algunos o sea varios estudios del 2015 y del 2020 si se puede hacer un plan comunal si no existe un plan regional de todas maneras de todas maneras lo ideal es que el plan regional o sea que el plan comunal sea el detalle del plan regional ¿ya? entonces porque finalmente el plan regional ¿dónde se va a ejecutar? en las comunas entonces la lógica sería que hubiera un plan regional para luego el comunal ahora sin perjuicio de ello la estrategia climática a largo plazo establece ciertos mandatos directos para las comunas como como lo que veíamos ¿dónde? ¿dónde estaba en esta lámina siguiente? por ejemplo acá acá se dice poner en operación un sistema de reconocimiento y medición de la gestión de gases de efecto invernadero a nivel comunal a huellas chiles para municipios o sea ahí hay un mandato determinado desde la estrategia directo al plan de acción comunal por ende no tendríamos que esperar el plan regional para hacer esto entonces hay tareas que según que mandata la estrategia que se podrían ya empezar a incorporar en los planes o servir de base para la elaboración de los planes comunales claro y todo lo que estamos hablando se hace vinculante según lo que nos dice Jonathan una vez que se apruebe la ley marco es así es más la ley marco lo que hace es recoger el marco institucional los instrumentos todo lo que se está haciendo y lo pone lo consagra en este cuerpo normativo que a partir de ese momento pasa a ser vinculante ¿ya? y esa es la gracia que tiene porque evita estos cambios de criterio de una autoridad a otra y nos puede facilitar la tarea del cumplimiento de las metas luego Iván nos pregunta si los planes de acción regional y comunal deben desarrollarse bajo la metodología de la EAE no no necesariamente no nunca nunca se discutió no vi que eso se discutiera jamás lo que sí son los vamos a ver ahora algunos temas de EAE y también climático pero no no se establecían los los planes ni comunales ni regionales respecto de eso bien vamos a seguir entonces si tienen más preguntas ahí las vamos contestando y en cuanto al contenido como se señalaba anteriormente entonces lo que son los planes de acción se van a realizar en colaboración con el nivel regional y comunal en concordancia con la estrategia climática los planes sectoriales de mitigación y adaptación o sea acá estamos respondiendo también a la o una de las preguntas que había y esto lo hace el proyecto del marco de cambio climático que en su artículo 11 establece esta definición de los planes de acción regional de cambio climático y que por ende tienen que abordar estos dos aspectos de la mitigación y la adaptación tengo un ruido de fondo voy a ir a con bien ahora en cuanto a los planes comunales los planes comunales están tratados en el artículo 12 de este proyecto de ley marco de cambio climático y fíjense que ya define ciertos contenidos ¿ya? ¿cuáles son estos contenidos? primero las vulnerabilidades del cambio climático y los potenciales impactos en la comuna por eso que es tan importante la clase del módulo 1 aunque tuvieron mucha información y quizás muchos elementos pero por eso que es tan importante porque el ARCLEM justamente está dirigido a poder apoyar a los municipios en esto la caracterización de las vulnerabilidades del cambio climático y los potenciales impactos de la comuna y luego se deben definir medidas de mitigación y adaptación a nivel comunal relativas a los medios de implementación incluyendo identificación de fuentes de financiamiento a nivel comunal esto también es muy importante ¿por qué? porque además de caracterizar vulnerabilidad e impacto en la comuna las comunas debieran definir medidas acciones concretas de mitigación adaptación a nivel comunal y relativa a los medios de implementación de estas medidas es decir lamentablemente no pueden esperar tener un financiamiento de la autoridad nacional o sectorial necesariamente y acá el proyecto los invita para ser diplomática a buscar fuentes de financiamiento para la implementación de estas medidas ahora esta medida es necesaria que en el plan se describan detalladamente con plazos y con asignación de responsabilidades y fíjense en este último elemento que tienen que tener indicadores de monitoreo reporte y verificación de cumplimiento de las medidas del plan conforme a la estrategia climática a largo plazo esto es común también para los planes regionales entonces tenemos conocemos bien el territorio definimos medidas de mitigación y adaptación y además buscamos el financiamiento para poder implementarlas y voy a tener que monitorear reportar el cumplimiento de las medidas según lo que me diga la estrategia climática a largo plazo ahora si ustedes se fijan la comuna o la región pueden establecer medidas voy a seguir con el ejemplo de mitigación pero no es porque tenga algún es porque de pronto puede ser más fácil dar el ejemplo adopto una medida de mitigación X a ver voy a les voy a dar un ejemplo que está sucediendo en otros en otros países la comuna decide dar un subsidio a las personas para que adquieran bicicletas eléctricas y reemplazar sus automóviles la bicicleta eléctrica vale un millón de pesos y el municipio les va a dar 300 mil a cada persona que compre una bicicleta eléctrica para utilizar en la comuna un subsidio de parte de la comuna ¿cómo aporta esta reducción en las metas sectoriales? Marcela Garrido ¿cómo aporta esta reducción de emisiones que logra el municipio a través de este subsidio una medida concreta de mitigación en la meta sectorial de transporte? disculpa Pilar justo me viste que estaba distraída pero mira yo me imagino que para llegar a las metas y como tú lo habías mencionado antes en otra diapositiva también es necesario desagregar la información para poder planificar ahora ¿por qué? porque yo he visto por ejemplo en algunos municipios que se plantean algunas acciones por ejemplo para como la electromovilidad pero si tú ves en el caso del transporte tú tienes que desagregar ¿para qué es ese transporte? especificarlo me pasa a mí que cuando trabajo con sectores productivos más pequeños pues transporte es mucho yo necesito saber en qué se ocupa o en qué emite ese transporte que por ejemplo un caso así como específico nomás cuando el transporte es por ejemplo para para movilidad de residuos de reciclaje muchas veces ese reciclaje va a la región metropolitana entonces a mí no me sirve planificar como municipio la electromovilidad si no tengo que desagregar el transporte porque lo que necesito es tener valorizadores de residuos a nivel regional pero si ese transporte es de la locomoción colectiva claro que me sirve entonces ahí yo puedo verificar el impacto luego de implementar una acción al tener desagregada la información para poder para poder verificar no sé si eso igual me discaje porque justo mi hija está en clase acá al lado no se distraigan pues no se distraigan que necesitamos tener buenos planes de acción regionales y comunales de cambio climático lo antes posible aquí le estoy dando hace un pincelazo que nos pueda ayudar a hacer esa tarea Alejandra Muñoz sí a ver si entendí la pregunta y la respuesta que se me ocurrió a mí tratamos la idea es verificar si el subsidio que se está entregando para este financiamiento de bicicletas de electroeléctrica cómo portaría la reducción o estas medidas de mitigación como lo medimos pero necesitamos saber si realmente está reduciendo transporte o está reduciendo esas emisiones que están relacionadas a lo mejor al transporte para ir al trabajo o para resolver no sé traslados dentro de la ciudad a eso te referías ¿cierto? entonces el tema más allá de eso de la metodología para evaluar etcétera yo les pregunto desde un punto de vista de la gobernanza el municipio hace este esfuerzo ¿ya? pero el municipio no tiene acá un presupuesto de carbono entonces nadie le va a estar o sea ustedes van a estar contabilizando emisiones pero ¿a quién dónde aporta dónde aporta esa reducción de emisiones que ustedes están haciendo? ah claro tendría que ir aportando al sector para el sector transporte pero se tendría que ir reportando como a nivel nacional y lo que comentaba Marcela sería agregado hay que desagregar entonces pero ahí es interesante porque la idea es que primero en principio lo que el espíritu del proyecto de ley era el sector transporte toma una medida y después el plan regional incorpora esa medida a su plan y además busca financiamiento para poder cumplir con la medida acá estamos haciendo algo al revés es la región o la comuna que decida adoptar una medida que va a reducir emisiones entonces aquí ¿dónde contribuye? a lo mejor ese es el momento en que esa comuna va a ir a hablar con transporte y le va a decir mire yo tengo un financiamiento pero no me alcanza entonces hagamos que esta como medida del sector yo la aplico en mi comuna esto va a aportar tanto y paguemos los mitinitos el subsidio entonces esa es una manera también se va a ver también se va a ver fortalecido por ejemplo por un plan de difusión del municipio y eso también puede estar incorporado en un proyecto que pida financiamiento del gobierno regional para que muchas más empresas se sumen al registro en Huellas Chile cuando tú registras en Huellas Chile defines el alcance y en ese alcance defines también y Alejandra lo que mencionaba si ese transporte es para ir al trabajo o no entonces ahí es donde uno apunta y cuando necesita desagregar también necesita fortalecer los sistemas de medición que hay actualmente como Huellas Chile Huellas Chile es de muy fácil acceso la implementación de las capacitaciones en Huellas Chile en medio ambiente está muy dispuesto a hacerlo basta que el municipio solicite hacer capacitaciones incluso para su personal y de ahí difundir hacia los distintos programas que tienen por ejemplo las oficinas de fomento productivo de la municipalidad entonces ahí claro donde se juega el rol clave al momento de postular proyectos y que incluyan esta patita de registro y verificación en una en una plataforma que es de fácil acceso y ahí es más fácil cuantificar después el efecto del programa o de la acción implementada entonces es como que va todo de la mano lo que les quería decir es que es complejo tener estas metas sectoriales y después combinarlas con las metas locales o comunales o regionales y de hecho en algún minuto se pensó en establecer también metas de reducción de emisiones me refiero regionales y locales pero es confuso entonces al final vemos que hay toda una estructura para reducir emisiones metas de adaptación a nivel central y que las regiones o las comunas se comunican un poquito en ciertas medidas pero pero no en todo siendo que las reducciones finalmente igual se generan en los territorios no sé si me explico bien es como la lógica territorial versus la lógica sectorial es muy difícil de combinar pero bueno esa es una es una opinión de Acevedo perdona que no se ve tu nombre hola mi nombre es Damari Damari Acevedo trabajo en Cernatur tengo una consulta con respecto a esto mismo que estaban ustedes comentando porque si bien es cierto se pueden hacer acciones en los planes de adaptación y mitigación sectoriales y luego esos también pueden abarcar acciones a nivel comunal ¿se entiende así o no? ¿es así? ¿o son disgregados ambos? a ver de nuevo porfa tu pregunta ya están los planes de los planes sectoriales y están los planes comunales planes sectoriales abordarían lo que hay en los planes comunales ¿o no? no necesariamente porque de hecho en el proyecto de embarco quedó que cuando se hagan los planes sectoriales debieran al menos informarse que va a iniciarse el proceso de elaboración a los municipios y los municipios van a participar si quieren o no entonces no necesariamente el municipio va a ir a hablar del plan sectorial lo que debiera pasar es que el sector a lo mejor está pensando en tomar esta medida el sector del subsidio de las bicicletas y lo que debiera hacer en ese municipio entonces a lo mejor ahí el plan de acción comunal lo va a tener que incorporar quizás se da más fácil en ese sentido que al contrario pero no necesariamente están todos articulados ya y con respecto a eso mismo por ejemplo en el caso de turismo ¿de quién son las emisiones que uno contabilizaría por viaje son desde la comuna donde sale o son desde la comuna a la que llega ¿quién va a tomar esa 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 cantidad de CO2 y la va a asumir para poder después o mitigarla o hacer algún plan de adaptación o abordarla mira que interesante tu pregunta bueno eso no está resuelto en los instrumentos que yo les acabo de mencionar pero pero disculpa pero Damari en el cuando las empresas se certifican en el CIOES y está descrito si en la metodología de certificación de CIOES están obligados y las que han implementado el acuerdo pero que se limpia con certificación de CIOES y han implementado la medición de huella de carbono ahí se define el alcance y cuando se define el alcance incluso la la medición de huella de carbono es por cliente entonces en el alcance se define desde dónde hacia dónde va el cliente entonces muchas veces lo toma la la empresa dependiendo del alcance y ahí es por eso el que yo insisto tanto en en reporte y verificación y en la desagregación para poder tomar acciones en un determinado plan sectorial porque va a depender mucho del alcance con el que se mida y se define la plataforma de huella de Chile el si va a tomar el cliente o va a ser solamente de la empresa incluso hay empresas que toman incluso transporte de los trabajadores que también vienen de otras regiones entonces ahí el alcance es lo que lo que manda pero es difícil claro es complejo por ejemplo en el tema de turismo que sobre todo en esta región que ha tenido soy de Coquimbo ha tenido una alza de visitantes importante entonces para hacer por ejemplo cualquier acción en donde se tenga que abordar este tema estamos un poco como el que plantea la solución no más o porque no está todavía regulado ahora lo que sí sería interesante es que tu municipio participe de la elaboración del plan sectorial cuando eso suceda por eso que es tan importante involucrarse en los procesos de definición de los planes que bueno de todas maneras después se someten a un proceso de participación en que los municipios también pueden volver a participar y dejar observaciones pero sería muy interesante plantear ese tema en ese proceso bueno para seguir acá yo les puse esta lámina solamente para enfatizar en esta misión que van a tener una misión que es difícil que es la de promover el financiamiento subnacional es decir salir a buscar el financiamiento para poder implementar estos instrumentos regionales y comunales porque en los diálogos nos dimos cuenta que había harta percepción de que los fondos iban a llegar de alguna parte y en realidad no son las regiones y las comunas las que van a tener que salir a buscar este este financiamiento les recomiendo en la bibliografía que les mandamos hay muchos documentos como este que son breves que tratan los temas que bueno que ahí aparecen como que es la estrategia climática a largo plazo hay este que es de monitoreo reporte y verificación hay otro que es de participación se los recomiendo porque son documentos cortos que les pueden ir dando bases de cómo de cómo se está entendiendo la estrategia el proyecto marco de cambio climático y poder darles una comprensión un poquito más profunda a la que hemos visto hoy día ya vimos que el plan comunal debe contener un mecanismo de monitoreo reporte y verificación de acuerdo a lo que mandata la estrategia climática a largo plazo y que en ese sentido desde tanto la estrategia la contribución nacional determinada los planes sectoriales de mitigación de adaptación de acción regional de cambio climático planes estratégicos de recursos hídricos van a contener al menos indicadores de monitoreo reporte y verificación de cumplimiento de las medidas del plan y eso se va a hacer de acuerdo a lo establece la estrategia climática de largo plazo entonces ese tema está además bueno el proyecto de ley consagra sistemas que ya sean que ya están en funcionamiento pero los consagra en el se consagran en el proyecto y eso le da una estabilidad en el tiempo como estos que aparecen aquí el sistema nacional de inventarios de gas efecto invernadero de prospectiva de certificación que son sistemas que ayudan a la transparencia de la información y que contribuyen también a la adopción de medidas de lo que tienen que hacer ¿ya? Toda esta información yo les mencionaba que se va a enviar al acuerdo de París que fíjense ustedes lo que se dice y esto es para recordarles la importancia que tienen los gobiernos regionales y locales dice las partes reconocen que la adaptación es un desafío mundial que incumbe a todos con dimensiones locales subnacionales nacionales regionales e internacionales también habla de esto a propósito del fomento de capacidades o bien de la necesidad de incorporar las distintas comunidades localidades pueblos indígenas personas en situaciones de vulnerabilidad en las decisiones que se van tomando en la materia y esto me estoy refiriendo ya a lo que es la participación en la definición de estos instrumentos Lili Gracias Pilar una última duda yo sé que a lo mejor hemos bombardeado mucho con duda pero en toda instancia hemos hablado de inventario de emisiones y de cuotas pero algunos de estos instrumentos ya sea el nacional o el regional o los comunales hace mención jurídica con respecto al otro lado de la moneda los sumideros la promoción de la reforestación o la protección de humedales pero con instrumentos legales y financieros para promover estas acciones en los territorios sí sí se hace de hecho por ejemplo la NDC que es como la más alta del compromiso internacional y para darte solo un ejemplo en tema de turberas se establece un compromiso a nivel internacional de inventario de turberas al 2025 no perdón desarrollo de una metodología de identificación de turberas para el 2025 y un inventario al 2030 esto sale en la NDC entonces y me disculpo pero no teníamos el tiempo suficiente para haberles dado más ejemplos en materia de adaptación pero no se queden con la idea que es la mitigación la que la lleva acá que es muy importante pero si hay compromisos en materia de adaptación y si hay objetivos y metas en materia de adaptación y ahí esto va a tener que pasar también a los instrumentos regionales y locales yo los invito a hacer el ejercicio de mirar la estrategia climática a largo plazo incluso en diagonal pero para ver la estructura cómo se construyen las metas en mitigación en adaptación por sectores por el nivel subnacional ahora vamos a pasar dos cosas muy así por encima les voy a dejar alguna instancia al final de preguntas que es respecto a cómo trata el proyecto del marco de cambio climático el CIEA la EAE y la participación al respecto me gustaría indicarles que hay un cambio en la discusión del proyecto del marco de cambio climático hubo mucho énfasis en cambiar el enfoque de la participación ciudadana en el país específicamente respecto a los instrumentos de cambio climático que se limitan a procesos de consulta pública página web información al público etcétera y hay una demanda y observaciones indicaciones en el sentido de que de ahora en adelante podamos hacer participación con mayores estándares ¿qué significa esto? que existe una participación con incidencia en la toma de decisión ya que no sea sólo informativa y cumplir con el checklist y en ese sentido se hizo un esfuerzo en el proyecto de incluso incorporar los estándares de participación del acuerdo de Escazú entonces para que eso lo tengan presente porque todos los instrumentos de gestión de cambio climático NDC estrategia planes sectoriales regionales y comunales llevan participación ciudadana y eso se debería hacer y yo ahí sí que les recomiendo ver el proyecto de ley porque hay hartas normativas en relación al acceso a la información y en materia de participación ciudadana que pueden ser una buena guía para fortalecer estos procesos bueno en materia de CIA se establece un artículo en el que se señala en que los proyectos van a tener que decir de qué manera se relacionan con los planes sectoriales de mitigación y adaptación acá está en el segundo párrafo ya de este artículo 39 y además se va a requerir en este proceso del sistema de evaluación de impacto ambiental un informe del gobierno regional y el municipio correspondiente entonces en la eventualidad de que el proyecto diga no yo no tengo nada que ver no me relaciona de ninguna manera con los planes sectoriales bueno a lo mejor el gobierno regional y el municipio podrán decir algo eso es lo que se refiere al CIA es algo muy expuesto a lo que se dice en el proyecto de ley luego en relación a la EAE o a la evaluación ambiental estratégica se señala que los instrumentos de gestión de riesgo de desastre que resulten aplicables a instrumentos contemplados en el inciso primero debes considerar la información de la plataforma adaptación pero además que el ministerio de medio ambiente va a elaborar una guía de evaluación ambiental estratégica para incorporar el cambio climático en instrumentos de ordenamiento y planificación territorial cuya aplicación será de carácter obligatorio ¿por qué? porque la estrategia climática a largo plazo una de las cosas que mandata a los municipios yo aquí no puse todas las obligaciones porque eso lo hablamos en los diálogos y no quería repetir para aquellos que habían ido pero una de las obligaciones que se establecen a nivel regional y comunal es la incorporación del cambio climático en los IPT ¿ya? en los instrumentos de planificación territorial entonces acá se dice que el ministerio va a establecer una guía para hacer eso y que va a ser de carácter obligatorio acá está el objetivo dos de los gobiernos subnacionales que se refieren a la integración de criterios de adaptación y mitigación a los instrumentos de planificación territorial y se dice que el 2030 el 35 el 50% de los planes de desarrollo comunal deben haber integrado este cambio climático a través del avalucionamiento estratégico y la meta del dos la dos es que el 2035 el 100% de las estrategias regionales de desarrollo perdón estrategias regionales de desarrollo deben haber integrado cambio climático entonces esa es la perspectiva integrar cambio climático los IPT tanto a nivel regional como comunal y habrá una guía del ministerio de medio ambiente obligatoria para que esto sea ahora efectivamente como se señalaba anteriormente no son dos los municipios involucrados pero ojalá que todos siguieran en ese ejemplo y ya para terminar les menciono acá brevemente que los instrumentos de gestión del cambio climático como les decía van a tener que incorporar participación ciudadana y que acá hay hartos documentos que tenemos en relación a la participación con una mirada bien crítica que están todos en el observatorio de la ley de cambio climático nosotros les dimos los links en la bibliografía y acá está un poco la transcripción de lo que se dice en el proyecto de ley marco de cambio climático sobre la obligación del Estado de generar estos mecanismos tanto a nivel nacional regional como local y se deben facilitar las instancias de participación teniendo especial consideración con los sectores las comunidades vulnerables aplicando un enfoque multicultural y de género ojo con eso ese es un estándar que establece el proyecto de ley marco de cambio climático criterios especiales en materia de comunidades vulnerables enfoque multicultural y género y bueno eso sería lo vamos a dejar hasta acá si quieren aprovechen de hacerme preguntas hay un par ahí que yo voy a contestar al regreso del trabajo grupal si tienen algún comentario ahora o lo pueden ir escribiendo y los contestamos al regreso porque les quiero explicar que el trabajo grupal vamos a ver entonces vamos a tener ya cuál es el objetivo de la actividad que sigue son dos objetivos el primero es definir cómo se pueden articular los instrumentos de gestión subnacional con los instrumentos regionales estrategia nacional de desarrollo plan de desarrollo comunal y planificación territorial planes reguladores comunales intercomunales es decir cómo los planes de acción regional o el contenido más bien de los planes de acción regional y comunal llámese medidas de mitigación medidas de adaptación van a relacionarse con los instrumentos que son propios a la región o a la comuna es decir cómo incorporamos la vulnerabilidad al cambio climático los riesgos de cambio climático del territorio en el que habitamos o bien la necesidad de reducir nuestras emisiones en estos instrumentos de que son propios a la región puede ser una estrategia nacional de perdón estrategia regional de desarrollo hay un error o bien en un plan en un en un plan regulador comunal o intercomunal quizás ahí viene salta a la vista esta pregunta de bueno cómo yo puedo incorporar hoy día estas preocupaciones de cambio climático al plan regulador que estoy elaborando y qué dificultades tengo etcétera y un segundo objetivo es definir los mecanismos de participación para elaborar estos planes de gestión climática a nivel subnacional o sea a nivel regional y comunal ahora vamos a tener grupos que van a trabajar con el objetivo número uno y grupos que van a trabajar con el objetivo número dos y cada grupo va a tener que responder preguntas ¿ya? entonces los grupos que trabajen con el objetivo número uno van a identificar qué actores tendrían que convocarse para buscar una articulación entre los instrumentos de gestión del cambio climático y el desarrollo regional y la planificación territorial o sea quiénes vamos a sentar en la mesa para conversar sobre un plan regulador sobre una estrategia regional de desarrollo que incorpore cambio climático desde una óptica de mitigación no adaptación lo segundo a través de qué mecanismos o instancias se puede realizar esta labor o sea tenemos instancias para hablar con la CEDEMI de transporte cuando voy a cuando voy a elaborar la estrategia regional de desarrollo o un plan regulador tengo una instancia para discutir con el MIMBU sobre cómo incorporar el riesgo o qué dificultades tengo para conversar con ese actor y por último cuál de todos estos instrumentos puede servir de eje articulador de los contenidos de los demás instrumentos parece parece un trabalengua la pregunta pero se los digo en términos simples qué instrumento a nivel regional debiera ser el instrumento rector tenemos que en materia de cambio climático el instrumento rector es la estrategia climática a largo plazo que nos dice ya ustedes se ordenan así usted responde a nivel regional cuál es el instrumento que debiera ser el rector para la gestión a nivel regional me explico puede el plan de acción regional ser un plan articulador del desarrollo de la región porque cómo convive el plan de desarrollo regional el plan regional la estrategia regional de desarrollo con el plan de acción de cambio climático a nivel regional cómo conviven cómo hacemos que estos sean coherentes o puede la estrategia regional de desarrollo decir yo quiero desarrollarme yo quiero tener energía barata y va a ser con carboneras y mi plan de acción regional va a decirme yo tengo que reducirme las emisiones en un 100% de aquí en 2030 cómo hago convivir estas dos cosas son instancias distintas donde se desarrolla este plan esta estrategia regional de desarrollo y el plan de acción regional o hay cruces porque lo que termina pasando es que hay una superposición de instrumentos ¿no? Entonces ¿cómo lo hacemos? Y el grupo con el objetivo 2 va a redactar un artículo de reglamento de participación ciudadana para los planes de acción regional o comuna que defina mecanismos de incentivo de participación con esto que hemos hablado o sea con diversidad de actores que no sea meramente informativa que realmente se pueda recoger la opinión ciudadana preguntas sobre la actividad grupal bueno van a estar los facilitadores también que los van a ayudar ¿ah? Lili Lili Pilar Lili a los grupos Francisco quizás no sé si tú nos orientas o voy designando los números de grupo ¿sí? ¿por número o no? ¿así? ¿al azar? al azar así que se lo dejo a usted vamos con el grupo 5 gracias Francisco nos cuentan nos cuentan qué objetivo trabajaron y después el que quiera seguir de voluntario eso es para romper el hielo un poco déjenme abrir adelante yo le voy a soplar a Pilar mientras tanto que los grupos pares trabajaron el objetivo 2 y los grupos impares el objetivo 1 excelente excelente de hecho me estaba preguntando cómo lo iba a hacer para no estar siempre además con toda lógica ya súper bien ya ok nosotros trabajamos en el objetivo 1 entonces respecto de la primera pregunta que actores tendrían que convocarse para buscar una articulación de un instrumento de gestión al cambio climático de desarrollo regional y de administración territorial nosotros después de una pequeña muy pequeña discusión digamos a la conclusión que en todas deben estar las municipalidades no son de esas que en todas deben estar las municipalidades que son los actores territoriales locales también o en qué instrumentos no están los municipios por ejemplo no sé los colegas del grupo en qué caso no están las municipalidades la estrategia por ejemplo en la estrategia de desarrollo regional o regional de desarrollo participa en los municipios perdón disculpa pilar sí alejandra que igual nos tocó el número 1 hola gerardo adelante solamente para complementar es que la pregunta es con relación al core ya ok ya exacto y no en todas están entiendo yo ya a ver continúa por favor a ver contesto a todas las preguntas y organizaciones de la sociedad civil ONG también la academia en la yo estoy en la cuarta región en la cuarta están pero un integrante del grupo nos dejo en la región de esta por lo tanto estimamos que es sumamente necesaria para definir esta articulación eso y hay un ejemplo del colega O'Higgins que indicó que está también incorporada en la cámara de comercio y la construcción y indicó algunos otros actores locales en relación a la respuesta a la pregunta 2 a través de qué metanismos o instancias se podría realizar esta labor la verdad es que el proponer incorporar a muchos agentes dentro de esta en los cuales se generaría un caos bastante grande y poder ponernos de acuerdo y definir efectivamente acciones coherentes sería difícil así que se estaba pensando en que poner por ejemplo conformar comités provinciales de cambio climático que puedan efectivamente reconciliar todos los requerimientos de la provincia ya sea locales comunales o de cada uno de los sectores y eso es llevarlos al al COREC cuáles de todos los instrumentos podrían servir de eje articulador de los contenidos de los demás instrumentos bueno los instrumentos de gestión territorial de acuerdo a las características de cada región o sea los planes de desarrollo comunales provinciales y regionales finalmente algunos comentarios relevantes pusimos bueno que los las componentes sectoriales deberían ser incorporadas por los distintos servicios que están presentes en cada en cada conección pensando en cada una de las problemáticas de los distintos sectores no es necesario incorporar a más actores sino que esas deberían estar ya presentes en el COREC a través de los distintos servicios finalmente una problemática que nosotros deslumbramos que se podría generar y en la serie que se está generando es que podría haber o aparecer intereses que pueden ser contrapuestos entre sí el interés de mantener el desarrollo y la actividad por parte de un sector que puede ser contraproducente con el interés de otro sector que estima que puede ser complicado continuar con alguna actividad eso muchas gracias Gerardo hay otra persona del grupo que quisiera complementar algo vamos a pasar al grupo 8 para tener dos visiones respecto a los dos temas a ver el grupo 8 por favor ya con el objetivo 2 hola por acá María Esther nosotros trabajamos la participación ciudadana principalmente conversamos harto con respecto a eso y encontramos que una grande dificultad es a sobrellevar es el hecho de que no sea vinculante y con eso desmotiva a que otros nuevos actores quieran incorporarse en ello y para eso propusimos varias acciones pero en general es como la gran piedra de tope y parece que todas las acciones que uno propone no pueden ser suficientes si la ley no viene con esa consideración eso es como bien cites bien alguien y redactaron el artículo sí no lo redactamos a ver te lo leo perdón sí artículo 1 los planes de acción regional de cambio climático deberá desarrollar un proceso de participación ciudadana será considerado como un valioso elemento para mejorar la eficacia del plan y consiste en el involucramiento activo de las personas en forma individual o colectiva en las referidas modalidades o procedimientos de acuerdo a este reglamento con la finalidad de aportar su conocimiento experiencias y puntos de vista acerca de materias relevantes para el parque la participación ciudadana comprende los derechos a acceder y conocer toda la información relacionada al desarrollo del plan los mecanismos para formular observaciones y obtener las respuestas asociadas a ello gracias María y por la reacción del reglamento hay una pregunta que recibí y que hablé con un grupo con el grupo 6 sobre la participación vinculante e incidente me gustaría saber si alguien podría comentar quién tiente por una u otra o si son lo mismo o de qué estamos hablando ha habido muchas reivindicaciones de parte de la sociedad civil sobre todo a propósito de la evaluación de impacto ambiental de que la participación sea vinculante es decir que las comunidades puedan oponerse al desarrollo de un proyecto si éstas lo estiman necesario entonces esa es una postura y una manera de entender lo vinculante ya Pilar Pérez ok ya a ver sí yo difiero harto de cómo se ha usado desde el mundo de la ONG y la sociedad civil este tema del vinculante siento que hay un abuso ¿por qué? porque claramente la participación como tal sin apellido es un proceso que va a garantizar un ejercicio que es democrático y que obviamente eso va a estar dado por las condiciones políticas o de los liderazgos que existan de quien instale el proceso voy a dar un ejemplo muy antiguo y es cuando se iniciaron los planes de zonificación de borde costero y que justamente los gobiernos regionales tenían que asumir y se decía pucha pero este no va a ser vinculante para la entrega de concesiones marítimas pero resulta que los gobiernos regionales y las comisiones de borde costero sí tenían acuerdos de trabajo y se respetaba lo que esa comisión a través de distintos procesos ¿cierto? instaló en un mapa con solidificaciones de usos preferentes no por el borde costero y resulta que no era vinculante entonces yo siento que hay un abuso un uso abuso de lo vinculante porque tiene que ser ilegal que esté dado por ley por lo cual garantiza que la opinión de esa persona va a estar dada en el instrumento y por otro lado está lo consultivo no sé si será lo mismo que lo incidente y entendiendo desde la institucionalidad ambiental a la cual yo trabajo los consejos consultivos son espacios totalmente abiertos democráticos donde se generan discusiones opiniones y asesoría a la autoridad de turno pero que no necesariamente esta opinión pueda ser en el fondo comillas vinculante con la decisión técnico-política entonces yo creo que ahí hay un tema de percepción y de cómo la participación ciudadana ha ido evolucionando en el tiempo y me parece que es clave la credibilidad y la ética con que nuestros líderes actuales asuman estos desafíos de participación por eso que creo que a veces se abusa no sé si del derecho o de quienes de las ONG que lideran estos procesos decir nuestro no es vinculante no participen porque no es vinculante es lo que ocurre con la EAE en este instante con la evaluación ambiental estratégica que finalmente si esta no aplica deberá seguir su paso si es que quiere obviamente el órgano mandante sigue a la Contraloría para su aprobación y puede no aplicar EAE entonces ese es como mi análisis muy personal con respecto a este tema y siento que le hace mal a la participación con apellido gracias Pilar Alejandra si a mi me gustaría agregar que de lo que conversamos en nuestro grupo quedamos con la idea de que tenía que haber una participación en realidad una incorporación de todos los actores o los actores relevantes dentro de los sectores que están en cada región pero que ojalá la articulación fuera bien amplia de la formación de los corex y para hacerlo más ejecutivo puede ser un comité central pero con mesas de trabajo y trabajar ya desde la creación del plan con la participación o con el involucramiento de diferentes de todos los sectores en realidad sectores civiles académicos entonces desde ese punto de vista como que me causa un poco de ruido debe ser un tema conceptual mío el separar la participación y separar como estas mesas de trabajo o involucramiento desde la creación del plan entonces me pareciera que esto de participación vinculante o incidente tiene que ver más con una participación de voto de apruebo rechazo y no necesariamente de que yo estoy participando creando el mismo plan entonces pero me pedí la voz para poder agregar esto de que por lo menos en el grupo que trabajamos estamos pensando que la creación del plan debía ser bien amplia y contar con toda esta participación gracias yo quisiera agregarles algo porque como elemento a la discusión porque la participación bueno sabemos que yo les di el ejemplo en un grupo de la participación del CIA que es una participación quizás con el más alto estándar en relación a otras participaciones ¿ya? ¿por qué? porque hay un periodo de participación muy arreglado etcétera hay observaciones y esas observaciones deben responderse fundadamente por parte de la autoridad por un sí o por un no y el proyecto se tendrá que ir modificando en la medida en que esas observaciones correspondan a evaluaciones técnicas y por otro lado tenemos otro tipo de participación que se dan procesos de consulta pública por ejemplo ya aquí está la estrategia climática a largo plazo se publica pocas observaciones la página web se cierra y luego no hay respuesta a quienes participaron ni se explica por qué sí o por qué no ¿ya? entonces toda la información y toda la bibliografía que le hemos dado es respecto a esta segunda situación ahora ¿por qué se llama la participación en la elaboración de los instrumentos de gestión del cambio climático y una participación amplia diversa integradora porque finalmente quienes van a implementar las medidas muchas veces son esos mismos actores entonces el involucrarlos tempranamente es hasta estratégico para facilitar la implementación o bien para facilitar la aceptación o la comprensión de medidas que está adoptando la autoridad en definitiva ir mejorando la toma de decisiones y el involucramiento o la participación más incidente significa por ejemplo estar en estas mesas de trabajo pero que las discusiones sean válidas para todos es decir si están las seremías si están funcionarios del gobierno regional y están las comunidades todos puedan discutir y llegar a un consenso y a una conclusión común y que esa conclusión común sea tomada en cuenta para la toma de decisión y no que finalmente tenemos todas estas discusiones etcétera etcétera pero se hace una segunda reunión entre las seremías y los gobiernos regionales y ellos cortan finalmente no sé si me explico estoy caricaturizando un poco pero es para ver como los distintos niveles de cuando la sociedad o los terceros no se sienten sienten que su participación no es vinculante porque es una mala palabra efectivamente vinculante es como que yo diga sí o no a la hoguera o no a la hoguera o sea como yo creo que no va en ese sentido sino en el sentido de que la opinión la observación la participación sea tomada en cuenta en la toma de decisiones pero en serio ¿ya? Sí, puedo agregar algo al grupo también discutimos el tema por ejemplo que pasa en mucha participación ciudadana o consulta ciudadana como depende de lo que se haga que depende mucho de la consultora entonces y porque esto va de la mano con licitaciones ¿verdad? y ejecución de lo contratado y muchas veces las bases no reflejan lo que se necesita en una participación ciudadana porque tú tienes razón difiere mucho de construir el plan regional con la participación ciudadana de grupos de actores relevantes a que después consultarles si aprueban o no aprueban el plan son cosas muy distintas desde que el plan o la acción nazca de ellos a que ellos tengan que aprobar algo que ya quedó consolidado ¿verdad? como por ejemplo en el decreto supremo 90 que no había nada que hacer con los límites que no cambiaron eran los mismos límites de descarga de contaminantes a aguas superficiales entonces la participación ciudadana ahí solamente había que no sé opinar de otras cosas por ejemplo de caudales de dilución pero no de no de límites y en el caso de un plan regional obviamente la solución muchas veces nace desde el territorio más afectado y es la comunidad a veces la que te presenta el real problema y no llegar a imponer algo que no que a lo mejor no va a tener un real impacto porque no no se va a poder ejecutar bien o a cabalidad y y muchas veces incluso hemos llegado a la conclusión que los horarios de participación que que a los que se llaman no toman en cuenta el el género y y desde los distintos ministerios lo hemos discutido en otras reuniones el la efectividad de la participación ciudadana sea porque por ejemplo no está considerada la mujer en un horario en que pueda participar entonces claro va a depender obviamente de de cómo de cómo se elaboren esas bases y va todo de la mano porque es un es un ciclo es un círculo virtuoso ambicioso si podría decirse así quién elaboró las bases finalmente tenía las competencias técnicas para elaborar las bases de lo que realmente se necesitaba o el servicio público que elaboró las bases la participación ciudadana lo terminó elaborando no sé administración y finanzas y no tenía como no consideraba por ejemplo un sociólogo que el que hace como el nexo entre lo técnico y lo duro que implica trabajar un plan con comunidades que a lo mejor tienen otro lenguaje entonces ahí es donde donde va todo de la mano y encadenado para que para que la participación sea efectiva para que participemos más por favor ya sí porque nos quedan poquitos minutos antes de las evaluaciones ya Raúl Virginia José desde educación quiero plantear esto yo creo que primero que nada la visión integral de estos planes tiene que ser clave fundamental porque aquí va asociado transversalmente la sociedad como nos afecta y desde el punto de vista educación también es súper importante como nosotros pensamos los niños pensamos los jóvenes que es el futuro de nuestra sociedad como ellos van a asumir con responsabilidad con compromiso todo lo que se quiere hacer a través del trabajo público del trabajo privado las decisiones democráticas como yo siempre he dicho que aquí hay planes de formación ciudadana por ejemplo en todos los establecimientos educacionales obligatorios por ley pero que realmente nos está sacando provecho con este tipo de temas por ejemplo que son fundamentales yo creo que eso también es importante tomarlo en cuenta pero no perderse de ninguna manera que estos planes tengan esta visión integral sistemática eso hay momentos hay momentos que uno incluso debe colocar a costo de la empresa en algún momento hasta consultores para que puedan nivelar el nivel de información y equilibrarlo yo creo que eso es muy importante lo que me dijo Raúl la educación entonces entonces si hay brechas también hay que detectarlas y lograr extenderlas porque un mamotrito tras 60 hojas escrito por los técnicos con un montón de indicadores no todo el mundo lo entiende la verdad entonces ahí la bajada es muy importante y la simetría entre las partes y que cierta confianza yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día no es otra cosa un nuevo pacto social entre todos y no salimos o salimos todos de esto o no salimos y ese yo creo que es el gran desafío que hoy día tenemos como sociedad ser capaces de comunicarnos de verdad eso gracias José Virginia y Lili por favor y ahí vamos a terminar con los comentarios gracias Pilar solamente acotar algo que que no lo han mencionado y que nosotros lo vimos en el grupo respecto a la temporalidad de la participación ciudadana en el entendido además de la participación ciudadana como de información o sea de informarme yo como ciudadano común y mortal y no solo al final en una consulta pública sino que antes durante y después eso quería mencionar Pilar no no lo dijeron en los comentarios pero en nuestro grupo lo valoramos y lo vimos así pongo por ejemplo pongo un ejemplo en el plan en Atacama nunca dentro de todas las instancias y jornadas que nos reunimos y que participamos activamente se relevó la importancia por ejemplo del hidrógeno verde y nosotros teniendo todos los factores todos los recursos y todas las condiciones como región lo incorporamos finalmente nosotros como sector de energía ya al final como una medida adicional entonces quizás una participación transversal de otros grupos u otras visiones hubieran aportado eso desde un principio eso Pilar muchas gracias Virginia y Lili para cerrar muchas gracias Pilar mira solamente agregar nosotros tenemos algunos análisis muy similares al resto de los grupos la definición de la pregunta de la tarea con respecto al artículo del reglamento indicamos que la participación ciudadana debe ser vinculante y estadísticamente vinculante y luego en la respuesta número dos porque finalmente lo que tenemos nosotros es al menos dentro de los organismos del estado y al menos en los distintos instrumentos que hemos sometido a participación ciudadana es un detrimento en la participación en la asistencia en la participación y una frustración en la participación ciudadana de hecho muchos organismos que nosotros promovimos que participaran en los diálogos de la ley de cambio climático se fueron bastante frustrados al saber de que no era vinculante su participación y la respuesta era yo no dedico más tiempo energía a estar esta cantidad de horas a viajar muchas veces en algo que finalmente no va a ser vinculante y precisamente quizás un enfoque diferente con respecto al CEIA muchos gobiernos locales hemos debido judicializar ciertas RCA debido a que el sentir de la comunidad con respecto a ciertos proyectos no es tomado en cuenta ni siquiera en la toma de decisiones por lo tanto se debe recurrir a otras instancias que no son dentro del marco jurídico del CEIA para poder lo cierto perseguir el sentir de la comunidad con respecto a lo que se desarrolla en su propio territorio y precisamente como el espíritu es fomentar la participación ciudadana en la respuesta número dos cómo incentivamos esta participación bueno precisamente haciéndola vinculante y además en algunos reglamentos se establece de que para poder dar garantías o sea yo quiero primero que mi opinión sea tomada en cuenta y como yo tengo garantía de que esta opinión sea tomada en cuenta generalmente es por algún órgano en este caso hemos denominado un consejo de participación ciudadana que estaría compuesto por representantes de la organización civil la academia y los consejos municipales el COSOC y coordinado administrativamente por el ministerio medioambiente cuya función de este consejo sería integrar los resultados de la PAC procesar estadísticamente las opiniones de la comunidad y presentar la información sujeta a los principios de probidad y transparencia que tienen todos los organismos del estado y aquí hacemos hincapié en que hubo una discusión sobre la pertinencia o no de incluir a los consejos municipales y se dio respecto a la representatividad no hubo un conceso absoluto dentro del grupo esto es muy importante y la discusión está plasmada ahí en el documento pero porque básicamente todas las acciones que al menos a nivel de municipio debemos llevar adelante si bien son pueden ser acogidos o no por la autoridad comunal esta siempre es presentada al consejo municipal el consejo municipal aprueba el presupuesto del año el consejo municipal aprueba las ordenanzas y es sumamente engorroso tener que estar llevando nuevamente una discusión que ya fue desarrollada en otra parte el interno del consejo es como un doble trámite y muchas veces a veces rebotamos con los consejos municipales yo sé que algunos de mis colegas de municipio a lo mejor se ven reflejados por este fenómeno entonces implicar a los representantes que tienen contacto directo con la comunidad porque hay muchos ciudadanos que por uno u otro motivo sobre todo en mi caso en mi comuna es una comuna aislada con baja conectividad con alto índice de adulto mayor y de pobreza no tienen la posibilidad de asistir ni siquiera de interarse ni siquiera de digerir la información pero ellos tienen su concejal que fue electo por ello y de cierta forma es importante hacerles tomar la responsabilidad a los concejales de representantes de sus territorios ellos son parte de comisiones de medio ambiente por ejemplo tienen un presidente ese presidente puede ser parte de este consejo de participación ciudadana donde tiene la posibilidad de empaparse de todos los antecedentes y de llevar de la mano este proceso con la mayor probabilidad posible creemos que que la decisión sea vinculante y que el proceso tenga principios de prioridad y transparencia pueden ser los mejores incentivos para incentivar la participación ciudadana gracias Lili y gracias a todos y a todas por todos sus comentarios y participación quisiera terminar con algunas dudas que plantean ustedes como es en el caso de Coyay que Raúl nos dice cómo se puede mejorar la calefacción de los establecimientos educacionales y dónde se debe establecer eso si tú me preguntas esta perfectamente podría ser una medida tanto sectorial de energía hay hartos planes ahora o una estrategia de pobreza energética que podría ir en ese sentido y también en el plan regional o bien en conjunto en un trabajo conjunto en cuanto o sea eso al menos es la parte de definición de instrumentos y a quién le corresponde luego respecto de la EAE los planes los planes regionales los planes o instrumentos de gestión del cambio climático claro deberían pasar por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad ya ese es como requisito de la aprobación pero eso es Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y en cuanto a la EAE es solo vinculante para los IPT ya eso como para distinguir uno y otro luego respecto si se necesita la ley de cambio climático en Chile bueno yo creo que este es un gran camino hay defectos pero que yo creo que se pueden ir superando y esta ley nos da muchas herramientas para lograr esto solo si consideramos que la ley consagra aquello que existe y un poco más ya podemos pensar en el aporte que hace la ley para dar estabilidad a la política pública y que justamente no estemos sometidos a los vaivenes de autoridades políticas que puedan ser más sensibles o no a estas problemáticas y había una pregunta respecto a los derechos de agua los derechos de agua en Chile son derechos permanentes por ende no hay una revisión periódica para decir estos derechos continúan y estos no en función de la disponibilidad de agua ese es un gran problema porque hay mucho sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua en relación a la disponibilidad presente y ni decir de la disponibilidad futura en el CR2 han habido estudios sobre esa materia en cuentas del MAULE por ejemplo que dan cuenta de esta brecha entre los derechos otorgados y los escenarios climáticos futuros en el que en definitiva no hay disponibilidad de agua y eso considerando los derechos de aprovechamiento de agua que sabemos que existen porque hay muchos respecto a los cuales ignoramos su existencia por falta de información o catastro claro en la materia ¿ya? Bueno estamos llegando a la hora todavía tienen que hacer su evaluación yo creo estar bastante satisfecha en haber podido comunicar con ustedes y compartir esta misión que tienen de aquí en adelante que es la elaboración de estos planes de acción de cambio climático y haber podido tener ciertas bases ya para empezar la discusión ¿ya? la misión hoy día era que ya no tengan esa hoja en blanco que al menos tengan tres puntitos con que comenzar la discusión y la acción que es lo más importante así que ustedes tienen un rol muy relevante y y los aliento a que puedan desarrollar estas políticas con la máxima con el máximo compromiso y entusiasmo porque lo necesitamos todos y sobre todo los que vienen así que bueno mucho éxito y que les vaya excelente que tengan una excelente tarde gracias a todo el equipo de apoyo Benjamín Francisco facilitadores que son un lujo así que muchas gracias Pilar disculpa sí cuéntame súper cortito es que me quedé con una duda de algo que tú mencionaste respecto a las metas de emisión de de las estas megatoneladas de carbono al 2030 y decías y qué pasa con lo que viene después de ese como qué va a pasar con las generaciones que vienen posterior se piensa en esto porque en esa fecha se pretende no seguir emitiendo toneladas de carbono lo que pasa es que en 2050 hay cero carbono neutralidad esa es la meta cero carbono o sea cero no neto carbono neutralidad esto es como el balance digamos tiene que ser carbono neutral al 2050 a nivel mundial a nivel mundial esa es la meta perfecto gracias de nada bueno mucho éxito que les vaya muy bien hasta luego muchas gracias muchas gracias gracias ahora gracias ahora como de costumbre corresponde que contesten las evaluaciones del módulo vamos a ver vamos a ver